Inicia, por favor. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuenta? No se han recibido documentos, lo que se ha recibido fue la ejecución, los documentos de la oficina presupuestaria que se remitó a todos los integrantes de la comisión. Así es, llegaron afortunadamente, le agradezco. Ok, nos corresponde entonces, como primera subcomisión mixta de presupuesto, empezar a revisar la partida número 8 del Ministerio de Hacienda. No alcanzo a visualizar bien quién está del Gobierno o del Ministerio de Hacienda para ofrecerle la palabra. Lo vi antes, pero no lo veo ahora. Me parece que estaba el subsecretario. ¿Qué es la subsecretaria? ¿Qué es la subsecretaria? Don Alejandro, bienvenido. Que no se ve bien porque la pantalla es un poco, está lejos. Digámoslo de esa manera. Puede ser los años también, no lo descarto para nada. Don Alejandro, le ofrezco la palabra en la siguiente filosofía. La idea nuestra es recordemos que aquí hay tres trámites. El primero, la primera subcomisión. Después, la mixta. Después, la sala de presupuesto mismo. Entonces, nosotros querríamos, bueno, dar en ese escenario, que usted nos pueda explicar, a grosso modo, la situación presupuestaria del Ministerio y después que nos aproveche de ir avanzando cuál es el orden que le gustaría ir viendo las partidas. Porque eso, la verdad, es que probablemente una lógica de eficiencia, lo importante es tratar de ir acomodando y para que la gente del servicio pueda ir preparando sus intervenciones conforme a la lista que vayamos conociendo. Aquí hay, a menos que usted concuerde que aquí, para hacerlo fácil, nosotros podríamos también decirlo acá, pero aquí aparece Secretaría de Hacienda, después Dirección de Presupuestos, Servicios de Impuestos Internos, Compras Públicas, Tesorería, Aduanas, Mercado Financiero, Dirección Nacional del Servicio Civil, Superintendencia Casino, Unidad de Análisis Financiero, Consejo de Defensa del Estado. Si ese orden coincide, fantástico. Si no, mándenos, por favor, un WhatsApp o explíquenos otro para prepararnos. Si nosotros queremos colaborar, porque queremos información, es ser, ojalá, el mejor presupuesto posible dentro de la situación, obviamente, que vive el país. Le ofrezco la palabra, estimado subsecretario. Presidente, muchas gracias. Primero quiero saludar a usted y a todos los senadores que nos acompañan. Gracias por el tiempo. Conmulgamos plenamente con hacer esto de la forma más ordenada y eficiente posible. Y el orden que usted dijo, presidente, nos parece perfecto, con algunas salvedades. Si me permite poder hacerle la propuesta. Es que nada, es perfecto, es chiquito rigor, presidente, pero está casi perfecto. Miren, y también porque así se planificaron los jefes de servicio. Entonces, también para poder respetar sus tiempos, lo que proponemos es lo siguiente, es subsecretaria de Hacienda, luego la dirección de presupuesto, servicio de impuestos internos, aduanas, tesorería, compras públicas, servicio civil, la UAF, la superintendencia de casinos, consejo de defensa del Estado y finalmente la CMF. Bien, ese sería el orden que nosotros proponemos, presidente, con algunos minutos seguramente adicionales para la subsecretaria de Hacienda, porque son varios programas que están incorporados, entre ellos modernización del Estado, CISEX, y luego comenzar con los servicios, si le parece, presidente. Me parece, hagámoslo de esa manera. Ok, partamos entonces, lo que más nos interesa en general, en estas comisiones, ve dónde hay, más allá de las legítimas preguntas que van a haber en cada punto, dónde hay alguna variación que pueda ser relevante, digamos, o alguna experiencia de presupuestos anteriores, particularmente en la pandemia, que obligan a reperfilar los presupuestos hacia adelante, porque creo que eso también en la lógica de políticas públicas es siempre bueno tener eso presente. Pero le ofrezco la palabra. Bien, gracias, presidente. Entonces, voy a compartir pantalla, si me permite. ¿Este? Perfecto. Bien, presidente, ¿está viendo ahí la pantalla? Si me puede confirmar. Sí. Muy bien. Bueno, presidente, entonces vamos a hacer lo más ejecutivos posible y entendemos que en esta presentación tenemos que hacer, a diferencia de otros años, compatibilizar la ejecución presupuestaria con la previsión del presupuesto 2022. Entonces, así está pensada la estructura de la presentación. Y lo primero que vamos a hacer, presidente, una vez que pueda avanzar la presentación, que no está avanzando. No está avanzando. Está avanzando. Ahí sí, muy bien. Entonces, la ejecución presupuestaria, esto es del capítulo uno de la Secretaría de Administración General del Ministerio de Hacienda, no en su conjunto. Y aquí, presidente, respecto a la ejecución, la verdad es que estamos en el orden de lo establecido, lo que usualmente ocurre año tras año, en un presupuesto de una ley del 2021 y con un presupuesto vigente de 33.000 millones de pesos aproximadamente, estamos llevando una ejecución de prácticamente el 58%, con todos los ítemes en régimen en relación a lo que típicamente ocurre, sobre todo gastos en personal, que representa una parte significativa del presupuesto, y con dos elementos que vamos a explicar después con mayor detalle, donde tenemos algunas observaciones que realizar. Uno, respecto a transferencias corrientes, donde usted podrá ver allí que tenemos una ejecución que es un poco inferior a lo que ocurre en el resto de los subtítulos, es decir, con un 47,4%, y luego otra, en adquisición de activos no financieros. Lo de activos no financieros es algo que ocurre siempre, porque finalmente se concentran las licencias de software al final del año, pero respecto a transferencias corrientes, sí tenemos algunos elementos que vamos a ir explicando después en cada uno de los componentes. Y en particular acá, tiene que ver con la exportación de servicios, que va a explicar prontamente Joseph Nehme, que es el jefe y coordinador de esa materia. Pero esto, a grosso modo, presidente, salvo ese componente, el resto está completamente en línea con lo proyectado para el ministerio. Respecto del programa 1, que en particular es la Secretaría de Administración General, es decir, no estamos incorporando acá los otros programas, ni CISEX, ni modernización. Estamos hablando de un presupuesto vigente de 10.000 millones de pesos y con una ejecución de cerca del 62,3%. Aquí usted puede ver que todo también está en regla en relación a lo que típicamente ocurre en el Ministerio de Hacienda. Cuando uno observa los distintos componentes respecto de gastos personales, está en régimen, en subtítulo 22, bienes y servicios también. Y lo que ocurre acá en particular es que hay un pago que es relevante en relación a las clasificadoras de riesgo, que son cerca de 150 millones de pesos que realizamos todos los años que se concentra al final del año. Por lo tanto, allí hay un elemento pendiente que nos va a llevar a una ejecución en relación a lo que típicamente corresponde. Respecto de transferencias corrientes, se ha cumplido con prácticamente todos los compromisos respecto del Consejo Superior de la Índica Nacional, del Consejo Fiscal Autónomo, del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, de la Convención sobre Existencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, de la ONDE, por lo tanto, también estamos en sintonía con lo esperado. Y respecto del subtítulo 29, la adquisición de activos no financieros, lo que comentábamos antes, Presidente, esa ejecución baja típicamente tiene que ver con que la renovación de las licencias ocurre siempre en la última etapa del año, por lo tanto, eso se deberá subsanar y deberíamos quedar en régimen sin problemas. Y seguimos avanzando, Presidente, y llegamos a la propuesta del presupuesto para el año 2022 del Ministerio de Hacienda, ¿no?, o de la Secretaría de Administración en conjunto, es decir, esto considera, además, los programas, acá vamos a ver una reducción, Presidente, de un 1,7% en términos reales, es decir, pasando de 36.000 millones de pesos aproximadamente a 35.400 millones. Esto, Presidente, y usted puede ver allí, tiene que ver con una reducción fundamentalmente de los gastos corrientes en torno al 20%, aun cuando se generan incrementos en otras materias como, por ejemplo, gastos en personal, lo que también va a ser explicado por la incorporación de algunos funcionarios de otras instituciones al Ministerio, en particular del Laboratorio de Gobierno que hoy día se encuentra el del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y que va a pasar a formar parte del Ministerio de Hacienda, como una forma de darle una mirada de largo plazo y vincularlo más directamente con el diseño de políticas públicas y el diseño del presupuesto y, por otro lado, la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que se va a incorporar también al Ministerio de Hacienda. Esto es la Comisión Nacional de Productividad que vamos a incorporar un nuevo componente de evaluación del diseño de los programas sociales y de otra índole que implementa el Gobierno de Chile y lo que va a hacer esta unidad va a ser poder revisar el trabajo que hace la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Desaporte Social en esa materia y se van a incorporar también al Ministerio de Hacienda para tener una perspectiva también de largo plazo y vinculada con el diseño del presupuesto de la Nación. Por lo tanto allí se explica fundamentalmente presidente el incremento en gastos de personal para el Ministerio de Hacienda en su conjunto. Eso respecto de los elementos globales y cuando pasamos en particular a la subsecretaría es decir sin los programas vamos a encontrar esta vez un incremento de un 1,7% en términos reales pasando de 11.000 millones 11.100 millones a cerca de 11.300 millones y usted puede ver que lo que se incrementa son recursos por transferencias corrientes y en cambio prácticamente en todos los otros elementos hay una pequeña disminución pero que nos permite mantener la operación corriente del Ministerio siempre resguardando la austeridad y el buen uso de los recursos públicos que es fundamental para el Ministerio de Hacienda. En términos de continuidad operativa se encuentra todo salvaguardado en el presupuesto por lo tanto no vale la pena hacer algún énfasis en particular allí pero sí respecto de estudios e investigaciones donde nosotros para nosotros es fundamental estar con buena evidencia para implementar mejores políticas públicas y por cierto que también aquí se incorpora el pago que se realiza permanentemente las clasificadoras de riesgo pensando en la clasificación que tiene que tener nuestro país año tras año respecto de su política fiscal en general y en transferencias corrientes aquí se asumen algunas compromisos que son permanentes nosotros hacemos por cierto financiar la misión de Chile ante la OSD en la ciudad de París y también se encuentran otros recursos pensados por ejemplo en el Consejo Superior de la Ípica y en el funcionamiento del Consejo Fiscal Autónomo y otras instituciones relevantes que se encuentran señaladas en ese en ese párrafo presidente ahora y esto es lo que comentábamos también antes se suma y esto forma parte también de las transferencias corrientes del subtítulo 24 la Convención Nacional de Evaluación y Productividad esta es la conocida como la Comisión Nacional de Productividad que hemos incorporado una tarea adicional de evaluar las políticas públicas o los programas que diseñan en conjunto el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos y fue creado mediante el decreto 15 10 del 30 de agosto del 2021 que hoy día se encuentra en Contraloría General de la República para su toma de razón y que va a incorporar una nueva actividad relevante al Ministerio de Hacienda y por cierto a la construcción de mejor evidencia para implementar buenas políticas públicas en todas sus etapas de diseño e implementación así que esto nos parece a nosotros una buena noticia presidente y que viene a consolidar una mirada de modernización de la gestión pública y de lograr mayor eficacia en la implementación de los programas sociales que implementa el gobierno de Chile con una perspectiva de Estado por cierto lo que vamos a hacer ahora siguiente habiendo terminado en términos gruesos el componente de la Secretaría de Hacienda en particular vamos a avanzar a los otros programas esto incluye la unidad tribunales tributarios de unidad banero modernización comercio exterior CISEX para luego todo eso dar pase a los servicios que se relacionan con el presidente a través del Ministerio de Hacienda si le parece presidente podemos dar la palabra a don Pablo Ibáñez tiene la palabra perdón antes del diputado Chile entiendo que esté una consulta subsecretario presidente la cuenta sobre la ejecución presupuestaria siempre importante y bueno la he seguido con atención pero no siempre la cuenta se tiene que referir necesariamente a números porcentajes y yo quiero cobrar la cuenta de un compromiso que se estableció legalmente en la discusión de presupuesto anterior que es la glosa 06 que dice respecto de la creación de un registro de dueños finales entre privados el Ministerio de Hacienda solicitará durante el primer trimestre de 2021 un informe a la OSD el que contendrá recomendaciones para su posible implementación dicho informe deberá ser presentado a la Comisión Especial mixta de presupuesto recuerdo que esto fue un debate largo en 2020 con el ex ministro Briones no era el ministro Cerda el titular de Hacienda y bueno hoy día más que nunca se revela como una exigencia legal clave para combatir la delusión en países tributarios y otros actos de corrupción que están de moda a propósito de lo que todos sabemos y bueno como ha vuelto a surgir el tema me parece que la rendición de cuentas del ministerio sobre la ejecución del presupuesto también tiene que ver con esta glosa y yo quisiera saber exactamente en qué punto estamos con esto si cumplimos o no cumplimos con lo que nos obliga la ley gracias presidente ok diputado señor presidente al registro de al catastro de dueños finales un registro de dueños finales entre privados así no me acuerdo se llamaba así glosa 06 ya bueno ahí una glosa efectivamente diputado yo le pedí al subsecretario que la ejecución fuera más bien general a la espera de preguntas como la suya que me parece perfectamente pertinente o sea que él no estaba subsecretario pero igual tiene que asumir la continuidad del estado así que le ofrezco la palabra don Alejandro gracias presidente bueno por su intermedio me parece muy pertinente también la pregunta del diputado la que agradezco por cierto efectivamente se está hecho el compromiso y se encargó un estudio ante la OCD estudio que fue entregado durante el primer trimestre de este año así que si es que no lo hemos hecho llegar ya a la comisión de hacienda se lo haremos llegar por su intermedio presidente a la subcomisión mixta que usted encabeza y de hecho los insumos de ese estudio permitieron incorporar en la ley que actualmente se está tramitando de compras públicas en el congreso la determinación de un registro de beneficiarios finales para todos los proveedores del estado y así fue incorporado en la tramitación esta hoy día en el proyecto de ley que se está discutiendo en la comisión de economía del senado en particular así que presidente con eso estamos dando cumplimiento a ese compromiso por cierto que siempre esta es una discusión que se puede ir enriqueciendo y se pueden ir perfeccionando los caminos que toman estas políticas públicas pero hoy día hemos tomado la decisión de avanzar en esa dirección en el proyecto de compras públicas que está en primera tramitación y por cierto que estamos disponibles para discutir otros alcances que estos registros puedan tener para mayor transparencia y avanzar en buenas políticas públicas en el estado de Chile gracias gracias subsecretario yo entiendo que se llegó a la comisión de hacienda pero no estoy seguro así que acaba de mandar a preguntar a todo evento subsecretario le pido que lo envíe a la subcomisión creo que es un buen sumo para nosotros gracias tiene la palabra don Pablo Ibáñez buenas tardes primero saludarlo presidente a los instantes de la comisión vamos a partir con la discusión de la unidad administradora de los tribunales tributarios de avaleros el presupuesto vigente de la unidad alcanza 9.929 millones de pesos y el monto total ejecutado hasta el 31 de agosto de este año es de 7.000 millones de pesos y 10 millones lo que representa un 70,60% si ustedes pueden revisar en la pantalla cada uno de los subtítulos no advertimos desviaciones importantes que representen su ejecuciones o sobre ejecución del presupuesto solamente el subtítulo que está con una ejecución baja es el subtítulo 22 pero ya tenemos a la fecha de vengado o comprometido perdón comprometido casi la totalidad del subtítulo 22 de manera que consideramos o estimamos que vamos a tener una ejecución cercana al 100% al final del año respecto del gasto particular entre los subtítulos que estamos viendo el subtítulo 21 representa el gasto en personal de la unidad administradora de los tribunales tributarios y avaleros como una entidad desconcentrada funcionalmente de la subsecretaria de la subsecretaria de Hacienda que cuenta con 43 funcionarios el nivel de ejecución da cuenta del estado de avance del año respecto del subtítulo 22 me remito a lo informado previamente que tiene una ejecución quizás no es la mejor pero ya están comprometidos esos gastos y respecto del subtítulo 24 este subtítulo tiene por objeto financiar todo el gasto de los 18 tribunales tributarios y aduaneros a lo largo del país que contempla 141 funcionarios y los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones de los tribunales más la plataforma tecnológica que es un elemento esencial hoy en día la capacitación de los tribunales y en general el soporte administrativo y financiero de los tribunales ahora respecto del presupuesto 2022 tenemos en monto total una disminución del 0,5% en relación al presupuesto 2021 el presupuesto 2021 alcanzaba 9.975 millones de pesos en circunstancias que la propuesta para el presupuesto 2022 es de 9.923 millones de pesos la mayor variación se observa en el subtítulo 22 que afecta a la unidad por tanto no son recursos que afecten al funcionamiento de los tribunales solamente para la entidad administradora a nivel central los énfasis del presupuesto 2022 están dados por la continuidad operacional de la oficina judicial virtual de los tribunales tributarios y aduaneros a partir de marzo del 2020 la corte suprema emitió un auto acordado que regulaba el funcionamiento del sistema de administración de causas tributarias de aduaneras en consecuencia la unidad implementó una oficina judicial virtual que permite la presentación de escritos y documentos vía electrónica es importante esta innovación porque se ha convertido la presentación electrónica en la vía principal de presentación de los reclamos prácticamente un 99% de los reclamos presentados durante el año 2021 han sido a través de esta vía electrónica de carácter voluntario por tanto podemos observar que si bien es una tramitación electrónica voluntaria los reclamantes o los contribuyentes han preferido en casi un 100% esta vía para presentar sus reclamos otro aspecto relevante son las mejoras en el sistema de administración de causas tributarias y aduaneras denominado SACTA este es un sistema que ya tiene una data de 10 años por tanto en el año 2020 encargamos una auditoría técnica y funcional del sistema lo que arrojó como resultados un diagnóstico que daba cuenta de deficiencias que debían ser superadas a mediano y corto plazo en este sentido se van a focalizar recursos para la mantención operativa de este sistema que es el corazón o la base del sistema de administración de causas tributarias y aduaneras ya hemos tomado medidas inmediatas al respecto pero tenemos una segunda etapa que vamos a desarrollar el próximo año para mantener un sistema seguro eficiente y rápido para los usuarios y finalmente señor presidente un tema relevante también es la supervigilancia o control y monitoreo del sistema de distribución de causas de los tribunales tributarios y aduaneros de la región metropolitana cuando se implementaron los tribunales tributarios y aduaneros de la región metropolitana en 2013 la jurisdicción estaba determinada por comunas eso implicó una gran concentración de causas en el tribunal tercero y cuarto de la región metropolitana tanto así que el año en enero de 2018 el primer tribunal tenía 240 causas y el tercer tribunal tenía 818 causas razón por la cual el año 2017 se dicta la ley 21.039 que ordena que la distribución primero unifica el territorio jurisdiccional de los cuatro tribunales y asigna a la unidad la responsabilidad de contar con un sistema automatizado de distribución de causas para conseguir una equitativa distribución de la carga de trabajo esa situación se ha logrado el promedio de causas de los cuatro tribunales actualmente es aproximadamente de unas 420 causas y la los tribunales que estaban con mayor congestión en el tercero y cuarto han logrado ya ir terminando las causas más antiguas que tenían esa es nuestra presentación señor presidente muchas gracias don Pablo ¿cómo sigue don Alejandro? seguimos presidente ahora con el sistema integrado de comercio exterior don Joseph Neve que se encuentra ahora a mi derecha así que adelante muchas gracias le saludo señor presidente y saludo a los integrantes de la comisión el sistema integrado de comercio exterior lo que busca es ayudar a tener un comercio exterior más ágil y más robusto y en ese sentido nos hemos embarcado en un proceso hace varios años donde estamos buscando construir un ecosistema que cubra cada vez más funcionalidades relacionadas al comercio exterior y generar interoperabilidad entre los distintos servicios públicos relacionados a la materia en cuanto a la ejecución del año del ejercicio 2021 no vemos mayores sorpresas pero como hay una ejecución que está en línea tenemos una dotación de personal de 11 personas que están a un horario y en cuanto a el foco de este programa está más bien en el subtítulo 22 que es el de bienes y servicios de consumo en ese sentido la ejecución que se ha realizado hasta la fecha en este año tiene más bien que ver con los servicios de data center los pagos de licencia y el soporte y mantención de la operación del sistema cabe destacar señor presidente que el sistema integrado al comercio exterior está creciendo en cuanto al uso y en cuanto a las transacciones que están pasando por ahí y es así como por ejemplo hoy tenemos aproximadamente el 80% del valor de las exportaciones en dólares que están pasando a través de este sistema lo que representa aproximadamente un 70% en el número de esas operaciones que son lo que se traducen en la carga sobre el sistema lo que nos está quedando para el resto del año señor presidente son desarrollos que estamos realizando que tienen que ver con materias como envíos postales un trabajo que estamos haciendo con servicios con correos de chile con servicios agrícola y ganaderos también desarrollos que hemos estado haciendo con la alianza del pacífico entre otras materias en cuanto al presupuesto en 2022 tenemos una sensible baja de un 4% quisiera mencionar acá de que había una solicitud que era un poco más ambiciosa en cuanto a buscar seguir creciendo en las funcionalidades que podría entregar esta organización del comercio exterior pero entendemos también la prioridad de la contingencia y la situación país al respecto es así como nos estaremos enfocando en buscar cubrir la necesidad básica de una plataforma y de un sistema que va a estar creciendo en el número de operaciones sobre todo con la integración de lo que son los envíos postales que van a significar un aumento en una gran magnitud de la operación del sistema nuestro foco va a estar en mantener la consolididad del sistema el poder hacer los pagos de la licencia correspondiente y tendremos que ver la forma de seguir aumentando las funcionalidades nuevas que podría otorgar el sistema y que están planificados para el mediano y largo plazo como lo son certificaciones electrónicas con el servicio agrícola y ganadero y con CERNAPESTA los pagos electrónicos de los derechos de importación la guía aérea o el embarque aéreo efectivo y también la certificación zoosanitaria por los países de la Alianza Pacífico en caso de que viéramos la posibilidad de poder aumentar la funcionalidad en uso dentro de la realidad presupuestaria que tengamos para el año pierda cuidado que así lo haremos ese es el resumen para el sistema integrado comercial exterior señor presidente muchas gracias subsecretario continuamos presidente con la secretaria de modernización del estado no se entendió nada continuemos ahora con secretaria de modernización del estado presidente con Andrés Hernando coordinador tiene la palabra don Andrés presentación ¿está viendo la presentación presidente o no? no se ve se ve un gris espero que no sea ese el presupuesto ¿y ahí? ¿ahí la está viendo presidente? ahí sí bien buenas tardes señor presidente por su intermedio a todos los miembros de la comisión la secretaria de modernización del estado ejecución presupuestaria del año 2021 en este momento estamos en un 58% de la ejecución total hay que explicar que esto que bien tanto aparece bastante por rebajo lo viene de servicio de consumo por eso es esperable porque durante el tercer trimestre se realiza la medición de satisfacción de usuarios que es el grueso de lo que la secretaría financia con ese subtítulo consiguiente estamos es de esperar que esta ejecución sea realmente baja en este momento pero se va a poner al día durante el segundo o sea durante el tercer trimestre o sea el cuarto trimestre perdón en la parte en el subtítulo 21 estamos de acuerdo con lo planificado corresponde a siete profesionales honorarios y tres profesionales de contrata estamos también en lo que tiene que ver con las transferencias corrientes estamos un poco por debajo de lo que esperábamos pero tiene que ver fundamentalmente con redefiniciones del servicio de registro civil de la dirección de compras públicas y la dirección de gobierno digital que han prorrogado las transferencias pero estas se van a realizar de acuerdo al cuadro que está presente y también tenemos nuevos proyectos que estamos iniciando en el servicio de impuestos interno en el servicio nacional de migraciones la policía de investigaciones que también son nuevas transferencias que se van a realizar durante lo que resta del año de modo que deberíamos estar muy cerca la ejecución presupuestaria la única diferencia que tenemos importante es con el servicio de la deuda porque el monto que hemos planificado fue menor al monto que tuvimos que pagar fundamentalmente por un tema de la prorata de la primera cuota pero eso se va a ajustar y de esa forma tendremos 100% de ejecución en ese item el presupuesto del año 2022 para nosotros cae un 11,8% concentrado fundamentalmente en transferencias corrientes que caen casi un 33% y en bienes y servicios de consumo que caen casi un 15% en este marco de mayor austeridad lo que vamos a hacer durante el año 2022 es fundamentalmente poner el énfasis en todos nuestros proyectos de continuidad que son proyectos la Secretaría de Modernización lleva adelante financia y realiza muchos proyectos de modernización con distintas instituciones del Estado nosotros ejecutamos esos proyectos y administramos los contratos a perspectivo y lo que vamos a hacer durante el 2022 es poner énfasis en mantener los proyectos que ya están iniciados y los que estamos iniciando este año en este sentido tenemos un dictado bastante extenso quiero concentrarme en quiero previamente decir algunos detalles de algunos el notificador del Estado es parte de la ley de transformación digital la idea es crear un domicilio digital único administrado por el servicio de registro civil en el cual todas las notificaciones del Estado a los ciudadanos se van a concentrar eso está en desarrollo y estamos definiendo las instituciones pilotos para participar a partir del tercer trimestre de este año y en el año 2022 vamos a ya realizar la implementación de esto junto con el segmento y las mejoras necesarias la licencia con dosis digital del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones está también en fase de desarrollo estamos listos para empezar el piloto durante el final del 2021 y durante el 2022 esto ya debería estar implementado en las 240 40 y algo municipalidades que entran con permisos de licencia de conducir seguimos adelante con el proceso de modernización del registro civil que busca transformarlo en el centro de interoperabilidad del Estado hemos hecho mucho avance en el traspaso de registro al nuevo sistema eso debería concluir durante el 2022 y deberíamos ya empezar en las fases de interoperabilidad con distintas instituciones seguimos como les decía nuestra medición de satisfacción de usuarios que desde lo realizamos desde el 2015 este año ya llegamos a 62 instituciones 298 trámites y una nuestra esperada de 107 mil personas y esperamos seguir creciendo durante el 2022 los resultados de esta encuesta son muy interesantes y se hacen públicos al final de este año en la lógica de los servicios compartidos está cierto el desarrollo del gestor documental que se lleva a cabo la superintendencia de casino este es un sistema que básicamente pretende ser una alternativa o una competencia a los sistemas que se encuentran en el mercado y distintos organismos de la administración del estado contratan esta es una alternativa que en principio es open source y gratuita y va a estar disponible para competir en igualdad de condiciones con las alternativas que se encuentran en el mercado proyectos nuevos estamos recién comenzando tenemos aquí algunos en la modernización del sistema de atención de inmigrantes esto busca coordinar básicamente interconectar el sistema que tenemos de IDT con el ciclo todo el ciclo laboral se encuentra ya digitalizado y la conexión con el servicio nacional de inmigrantes busca que básicamente cuando un contrato se registra en la IDT esté disponible para el servicio nacional de inmigrantes para las solicitudes de visa de modo tal de evitar solicitarle a la gente que lleve un documento que ya obra en poder de la administración conectando con esto la policía de investigaciones aprovechamos la esta interoperabilidad para sumar a la policía de inmigraciones de investigaciones de modo tal que los movimientos migratorios coincidan con el registro nacional de extranjeros que va a llevar el servicio nacional de inmigraciones ya les adelanté esto la organización de la dirección del trabajo que se continuara con el ciclo de vida laboral teníamos la parte de los contratos tenemos la parte de los finiquitos y durante este año se hizo se lanzó el libro de remuneración electrónico que sigue la vida de los trabajadores la relación de los trabajadores con la empresa y durante el 2022 vamos a mejorar las versiones masificar su uso y mejorar la ciberseguridad otro proyecto nuevo es la centralización de mandatarios del servicio de impuesto interno que va a ser un registro central que va a almacenar toda la representación laboral o la teoría legal entre personas sean naturales o jurídicas y naturales de modo tal que se pueda operar el término en nombre de otras a través de este sistema finalmente tenemos también en la lógica de los de los servicios compartidos lo que es el sistema integral de gestión administrativa SIGA que es una capa que concluye sobre el SIGFE y que opera con el SIGFE y permite generar reportería en línea o sea básicamente es construir un ERP para la administración pública y que está va a estar disponible para todas las instituciones que quieran adoptar finalmente señalar que como ya adelantaba el subsecretario Weber en el subtítulo 24 de nuestro presupuesto se incluye el laboratorio de gobierno que se traspasa SIGFE al Ministerio Hacienda eso representa 1423 millones aproximadamente y este traspaso responde a la necesidad de acercar al laboratorio de gobierno al proceso de evaluación y diseño de políticas públicas también acercarlo a la Secretaría de Modernización sumamos parte del mismo ecosistema de modernización del Estado tiene sentido que trabajemos juntos y mejora de esa forma hace más eficientes nuestras funciones al estar los dos en Hacienda al respecto el presupuesto de como les decía de la Secretaría de Modernización del Estado perdón del laboratorio gobierno son del orden de 1430 millones los cuales se descomponen fundamentalmente en gasto en personal 1.128 millones que van a pasar a 27 funcionarios a contrata que son parte del ardorio gobierno más un cupo honorario y el subtítulo 22 que básicamente para la operación normal del programa la viento de dependencia la conexión de internet las distintas licencias de software que usan etc. Eso es por la Secretaría de Monas muchas gracias al presidente gracias presidente gracias don Andrés una consulta previa ustedes han tenido una buena hay muchos servicios de otros ministerios u otros ministerios han tenido a propósito de la pandemia que activarse un cambio bien importante nosotros nos toca también en su subcomisión ver por ejemplo lo que tiene que ver con el ministerio de desarrollo social por ejemplo ahí vimos que del registro nacional de hogares de un universo de 7 millones que existían hasta hace un año hoy día hay 16 de personas 16 millones o sea un cambio muy importante ustedes han hecho yo sé que hay algunas cosas específicas que están haciendo con ministerios o con servicios más bien vinculados haciendo ustedes han podido a propósito de modernizar ver cuáles han sido las experiencias exitosas en esa materia yo creo que hay un tremendo una tremenda capacidad de hacer cosas distintas este último periodo y yo tengo la esperanza que eso no se pierda producto de una emergencia sino que se adopten a veces políticas públicas más innovadoras y justamente la lógica de modernizar al Estado que es modernizar al Estado hacerlo más fácil para las personas y que las políticas públicas lleguen de una manera más directa a eso una consulta que quería hacerle y el senador Chilling va a ser a su vez otra diputado diputado gracias presidente presidente en la discusión presupuestaria del año pasado cuando se entregó el informe de este programa de modernización del Estado yo hice presente que siempre el énfasis se venía radicando en los temas de simplificación de trámites informatización de los servicios públicos digitalización de pero se pone poco énfasis en aquello que reclama la ciudadanía como necesario de modernizar y me refiero a toda la estructura que tiene que ver con la fiscalización del Estado sobre aquellos servicios que ha entregado a la gestión de actores privados por ejemplo la sanitaria tuvimos en Osorno un episodio usted se recordará en que una sanitaria importante como es la de la ciudad de Osorno dejaba de guardia a una sola persona durante la noche bueno y terminamos en el descalabro que terminamos sin agua potable durante más de un mes consecuencias para la empresa a sugerencia de la superintendencia de servicios sanitarios nada y es peor se autorizó que el propietario negligente se la vendiera a otro como una forma de escabullir las sanciones hasta la corte suprema señor presidente ha intervenido en el tema medioambiental de Quintero de Puchucaí con recomendaciones precisas de qué es lo que se debe hacer superintendencia del medioambiente cero y hoy día se reconoce de que no se va a poder avanzar mucho en proteger a la población que radica ahí yo quiero decirle señor presidente sin afán de molestarlo que este gobierno tiene un jefe que con sus amigos sus cercanos y también con sus desconocidos le gusta jactarse de que él en cinco minutos inventa la manera de saltarse la fiscalización de las superintendencias entonces yo encuentro muy bonito todo lo que está haciendo pero bonito y romántico pero en la dura de meterle correcciones profundas al modelo por la vía de evitar los excesos y los abusos no se hace nada yo sé que ya no queda tiempo en este gobierno para hacerlo nada no van a modificar ahora la propuesta de ley de presupuesto que nos están haciendo pero por último quiero dejar estampado antes de despedirme de aquí mi protesta por esta situación que no es de ahora y que durará mucho tiempo mientras no haya una verdadera voluntad política de poner en cintura aquellos intereses privados que legítimamente se han ganado dentro del marco de la ley pero que ejercen con abuso ante la mirada decidiosa del Estado de Chile que no por nada es catalogado como subsidiario y neoliberal porque favorece la desregulación de toda la actividad y no sé que me pueda contestar el subsecretario el ministro o el jefe del programa más allá de que yo discrepo con el concepto de fondo respecto al rol de la subsidiariedad y una evaluación del gobierno pero me parece que la pregunta para estos efectos en lo que valga conteste el don don Andrés o el o el subsecretario yo sí puedo dar fe más allá obviamente estamos en un parlamento de connotaciones políticas sí conozco la preocupación del diputado Schilling permanente en este orden de materias de cómo generar a propósito de modernización del Estado no sólo un buen acceso o una digitalización que es bien importante yo comparto sino que también lo que me plantea una capacidad de tener un rol de control respecto de que esos servicios funcionen en forma adecuada eso entiendo que es básicamente la inquietud yo tengo que ir a hablar ahora así que le pido al senador García que me reemplace y vuelvo inmediatamente muy bien don Joseph terminó su exposición no sé si va a responder la consulta del diputado Schilling o quizá el señor subsecretario si presidente si me permite Andrés Hernando podría referirse a la pregunta del senador Coloma y yo abordar algunos elementos generales muy brevemente entendiendo la premura de tiempo que tenemos muy bien así lo hacemos el señor Hernando entonces presidente agradecer la pregunta efectivamente durante este año se quedó o sea durante estos dos años cierto ha sido evidente la necesidad de avanzar en modernizar nuestros sistemas de focalización nuestros sistemas de captura de datos desde los ciudadanos y de hecho tenemos un proyecto que se está iniciando con el Ministerio de Desarrollo Social para mejorar el registro social de hogares al menos en su interfaz de acceso a los usuarios la forma en que se conecta con la gente y con los potenciales beneficiarios tenemos experiencias positivas a pesar de todo de lo que hemos hecho durante la pandemia por ejemplo la creación del módulo de los módulos de atención remota en Chile atiende fueron muy exitosos y se han vuelto una de las canales más interesantes que vamos a seguir mejorando y explotando el avance significativo que tuvo el uso de la clave única también es un ejemplo de éxito de procesos de organizaciones en ese caso llevado adelante por la dirección de gobierno digital así que efectivamente eso lo vamos a mantener y seguir potenciando en la medida de lo posible y en términos generales presidente si me permite no sé si voy a ser capaz de responder el planteamiento que ha hecho por su intermedio el diputado Chile pero sí la modernización del estado es un proceso largo complejo que tiene muchas aristas típicamente uno habla de estrategias estructuras personas procesos y capacidades y como estado lo hemos hecho bien en algunas materias y estamos en deuda en otras por ejemplo respecto de procesos hemos avanzado bastante bien en la digitalización de muchos servicios ejemplo de ello el avance de Chile atiende que ha más que cuadruplicado su cobertura o alcance acercándose a las preferencias también de los usuarios o lo que ha ocurrido con comisaría virtual o con la penetración de la clave única que son tres ejemplos muy concretos y que han sido realizados también internacionalmente como experiencias de éxito pero por cierto que también tenemos deudas pendientes en materias tan importantes como por ejemplo empleo público hemos hecho la consulta pública pero no hemos legislado en la materia y hay ideas que son muy interesantes y que tenemos que estar disponibles para poder conversarlas con una perspectiva de largo plazo porque finalmente son esas capacidades de base es decir de los funcionarios y funcionarias públicas las que también nos van a permitir poder ejercer mejor nuestra función pública en tantas materias como regulación fiscalización diseño e implementación de políticas públicas y para eso también hemos dado paso presidente en la dirección de generar cierta institucionalidad primero el presidente de la república creó un consejo asesor permanente para la organización del estado que no existía y que nosotros vemos con expectativas de que pueda trascender los gobiernos y generar cierta continuidad de esas definiciones largas y también hemos ido avanzando en consolidar un ecosistema de organización fundamentalmente en el ministerio de hacienda con la mirada de personas desde el servicio civil de compras públicas desde chilecompras del diseño de servicios desde el laboratorio de gobierno que está ahora siendo traspasado al ministerio de hacienda y la mirada macro de la secretaría de modernización que permite mirar los procesos por lo tanto es una tarea larga difícil que típicamente no está siempre en la primera en la palestra como primera prioridad pero es una materia de fondo y que tenemos que seguir dando paso gobierno tras gobierno pero con una mirada de estado eso es términos muy generales presidente si por su intermedio si podemos seguir si usted así lo utiliza esta vez con el programa exportación de servicios el programa 09 si continuemos por favor señor presidente continuando con el programa de exportación de servicios en cuanto a la ejecución presupuestaria del año 2021 tal como le comentaba el secretario tenemos ahí una situación en la cual hay una o aparece ahí una muy baja ejecución presupuestaria en el subtítulo 22 y la razón de ello es hay un nuevo requerimiento y hay un nuevo procedimiento para lo que es la operación bajo una cuenta única fiscal considerando que este es un programa con un proyecto internacional con el banco interamericano de desarrollo y esa situación ha generado que en este minuto hay un proceso de diseño e implementación de una solución específica para los requerimientos y la operación de este tipo de programa que cumpla tanto con los requerimientos de la DIPRE como los requerimientos de la Contraloría y del mismo contrato con el banco interamericano del desarrollo es así como estamos haciendo un trabajo en conjunto con la DIPRE en conjunto con el BID también nos está ayudando la Tesorería General de la República y también en coordinación con la Contraloría para poder normalizar esta situación le comento que los organismos sub ejecutores de este programa han estado llevando a cabo sus actividades sin embargo no han podido aún reflejarlas en muchos casos lo están haciendo con recursos propios y por lo tanto lo que procederá según el caso es un reembolso de gastos o ciertos ajustes contables para reflejar la situación correctamente y poder en ese sentido mostrar los avances que ha tenido el subtítulo me está refiriendo al subtítulo 24 de las transferencias corrientes principalmente que es el que tiene la principal suma de los principales montos de ejecución del programa si consideramos también solo para para agregar el subtítulo 22 donde aparece también una baja ejecución eso es algo que está planificado y que se está comenzando a ejecutar y que tiene que ver con el apoyo a la red de territorios creativos en conjunto con el Ministerio de Cultura y también con Corfo y también a un desarrollo de funcionalidad para el cuaderno ACA que es el de admisión temporal y en ese sentido vemos como distintos programas y distintas iniciativas convergen y se apoyan entre sí porque ese desarrollo también tiene que ver con el trabajo que hacemos en el sistema integrado de comercio exterior y los esfuerzos en conjunto que estamos haciendo con el servicio nacional de aduana si consideramos el presupuesto del 2022 bueno podemos ver que hay una baja obtencible en relación al presupuesto del 2021 sin embargo también quisiera agregar y mencionar que este es un año adicional del programa el programa originalmente tenía una fecha de término del 2021 a fin del 2021 sin embargo considerando el contexto que tocó vivir en especial con todo este último periodo en la pandemia con organismos ejecutores que tenían instrumentos y procesos que estaban pensados más bien para lo presencial como lo es la Corfo o como esencia como es ProChile por ejemplo tuvieron que tomar algún tiempo para poder adaptar a esas nuevas actividades y en ese sentido hemos podido dar una oportunidad adicional con la extensión de un año aunque con un presupuesto menor para llevar a cabo actividades adicionales en el subtítulo 22 tendrá que ver más bien con la evaluación final del programa que es un requerimiento como parte de ello y los aprendizajes que podamos obtener y también con la segunda parte de la implementación del cuaderno y en cuanto al subtítulo 24 tiene que ver con una serie de esfuerzos para seguir apoyando y promocionando la exportación de servicios cabe agregar que la exportación de servicios globales acumulado el año lleva un crecimiento de más de un 20% insuficiente que es algo que nos deja conformes y que muestra el dinamismo que está teniendo el comercio exterior este año y que va más allá de lo que podría ser una eventual base de comparación en conjunto con eso estamos buscando apoyar el fortalecimiento de capacidades exportadoras en distintas áreas por un lado están las industrias creativas muy enfocadas en las pymes por otro lado empresas de bases científico tecnológicas esto en coordinación con Ministerio de Ciencia fortaleciendo la iniciativa de Startup Ciencia y con todo lo que tiene que ver con los emprendimientos en ese sentido de tipo científico tecnológico también estamos buscando apoyar la proyección internacional y todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo en servicios globales y en ese sentido creo que hemos tenido una muy buena alianza señor presidente con Inves Chile dado que el mostrar que el Estado de Chile dispone de programas que tienen que ver con el desarrollo de servicios y en ayudar a generar las capacidades para ser más competitivos en el desarrollo de servicios es algo que está siendo muy bien visto en el exterior para el potencial de atracción de inversión extranjera a Chile y otro punto que complementa esto son los esfuerzos como la iniciativa de Talento Digital donde buscamos disminuir la brecha de capital humano ligada al sector y como bien usted sabe es una necesidad del país y también estamos trabajando en coordinación con esa iniciativa de Talento Digital para tener el capital humano que responda a las necesidades y a las competencias de la cuarta revolución industrial sin más señor presidente eso es lo que le quería comentar y presentar respecto al programa de aportación de servicios presidente para terminar con el ministerio de hacienda propiamente tal avanzamos con el programa 10 que es la defensoría del contribuyente y después damos paso a las presentaciones de los servicios públicos si usted le parece si podemos avanzar a la siguiente lámina yo sé por favor entonces avancemos a la siguiente como te recordará presidente la defensoría del contribuyente fue creada en la ley 21.210 si podemos minimizar yo sé a la derecha 21.210 y que establece que a más tardar en el mes de febrero del año 2022 debe al febrero del 2022 debe estar en operación por lo tanto estamos trabajando intensamente para que así ocurra y que es la defensoría del contribuyente es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que es en relación con el presidente de la república a través del ministerio de hacienda y con su principal función es la protección y el resguardo de los derechos de los contribuyentes especialmente los pequeños contribuyentes los sectores más vulnerables las micro las pequeñas y las medianas empresas dentro de las tareas que establece la ley para la DECON es una serie de servicios entre ellos servicios de orientación de queja representación administrativa y de mediación y el presupuesto de la DECON presidente son en torno a los dos mil setecientos millones de pesos fundamentalmente con gastos en personal que van a estar pensados en cuarenta y dos cargos a contar de el mes de enero y hasta diciembre del año dos mil veintidós luego cerca de trescientos millones para bienes y servicios de consumo y finalmente cerca de cien millones para adquisición de activos no financieros eso en términos generales presidente nos parece que engloba en términos generales la presentación del ministerio de hacienda que vemos disponible para cualquier pregunta o si no la hubiera ya damos paso a las presentaciones de los servicios del ministerio de hacienda comenzando por la dirección de presupuestos ok muchas gracias alguna consulta una consulta vamos vamos con claudio martínez entiendo que es un director de presupuesto estimado claudio como todos los años don claudio está silencio presidente lamentario como están buenas tardes mire solo comentar respecto de la ejecución un par de situaciones que aparecen llamativas la primera que en el caso de las transferencias corrientes donde allí tenemos la ejecución de los gastos para la evaluación de los programas a través de fondos concursables no registra ejecución a la fecha básicamente esto se debe a que están todavía revisándose las rendiciones de las cuotas correspondientes a los años anteriores y en etapa de nuevas evaluaciones en el concurso que va a dedicarse este año pero la predicción de gastos estima que esto se va a ejecutar en lo que resta del año la parte mayor 143 millones de pesos son cuotas de arrastre y por tanto rendido aprobadas las rendiciones y esto se ejecuta inmediato y en el caso del subtítulo 29 que también presenta una baja ejecución de 6% de nuevo aquí está como en los otros casos que ya se han hecho ver son compras que están planificadas que los procesos de licitación y autodicación demoran sus tiempos y entonces en la segunda parte del año a través de compras coordinadas de equipos computacionales y proyectos de desarrollo para subir básicamente las aplicaciones nuestras a la nube esto también va a tener una ejecución completa y en lo demás estamos en línea básicamente en personal falta por decretar todavía asignaciones especiales que están en el tesoro público como todos los años y en el servicio de consumo también va de acuerdo a la programación y también la segunda parte del año algunos desarrollos van a ser finalizados entonces quisiera yo avanzar a la propuesta de presupuesto para el año 2022 y algo pasó que no se ve no se oye o están cambiando están cambiando ahí está bueno la propuesta de presupuesto para el año 2022 presidente por su intermedio presenta una reducción a nivel agregado ¿no es cierto? un 3,7% eso son 760 millones de pesos y está o se asocia principalmente a por una parte no tenemos planificado compras de adquisiciones de renovaciones de algún equipamiento escritorio y esas cosas estamos en ese sentido bien aprovisionados y en segundo porque se están haciendo migraciones que van a permitir trabajar en la nube y entonces algunas aplicaciones y requerimientos de hardware y software no van a ser necesarias por tanto ahí vamos a tener una parte sustantiva de gasto que no vamos a demandar el próximo año se van a generar ahorros a partir de aquello importante en un salto de escala relevante para la dirección y en el segundo caso que son los bienes y servicios de consumo también se han implementado mejoras sustantivas en los procesos los sistemas y entonces tenemos ahorros importantes en temas de papelería impresiones uso de insumos por tanto ahí tenemos una mejora permanente en términos de eficiencia de la dirección y en el caso del gasto en personal también esta reducción que allí se ve que son 60 millones de pesos 61 millones de pesos obedece a que hay contratos honorarios que están asociados a productos específicos bueno los productos terminan este año y el próximo año no hay nuevos desarrollos por tanto esas contrataciones por producto no se ejecutan este nivel de gasto efectivamente nos permite cumplir con las funciones que la dirección de presupuestos tiene que desarrollar y por tanto creemos que estamos bien provistos para que podamos ejecutar nuestras tareas el próximo año eso señor presidente por ciento el medio informe muchas gracias don Claudio ofrezco la palabra vamos entonces a servicios de impuestos internos entiendo por la minuta así es presidente don Fernando Barrasa cómo está usted qué tal buenas tardes señor presidente por su intermedio a todos los asistentes tanto presencial como virtualmente bien nos corresponde entonces presentar la ejecución presupuestaria el treinta y uno de agosto último si avanzamos por favor aquí no una menos aquí no hay grandes sorpresas tal vez lo más relevante es lo que está en el siguiente slide y que tiene que ver con que las principales partidas lo que se refiere fundamentalmente al subtítulo 21 gasto en personal el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo están y se encuentran dentro de lo proyectado a la fecha y tal vez amerita una explicación para el subtítulo 29 donde la ejecución presupuestaria a la fecha asciende al 47 como a 7% que si bien es menor al resto de las partidas está también en línea con lo proyectado puesto que están planificados para el último trimestre una serie de adquisiciones relacionadas con software y hardware que son necesarios principalmente para fortalecer el almacenamiento y la capacidad de almacenamiento y también el fortalecimiento de seguridad en los procesos de renta principalmente y por último una partida también importante que aparece con una ejecución presupuestaria de un 3,4% que es iniciativa de inversión 131 se explica por la reciente adjudicación en septiembre del proyecto de reposición de la unidad de Maipú que está en este instante en toma de razón y que finalizará el 2022 recordemos que la unidad de Maipú se incendió hace ya cuatro años y estamos en este instante entonces iniciando todo la ejecución para efectos de reconstruir la unidad el terreno del servicio por lo tanto vamos a ir a reconstruir la unidad eso es lo que explica el 3,4% del subjeto 181 eso es tal vez lo más relevante de la ejecución pero no vemos riesgo vemos que vamos a finalizar el año con la ejecución en base a lo presupuestado respecto al presupuesto para el próximo año vemos ahí que el año 2022 un incremento de un por ciento un 3,2% está básicamente aplicado por un incremento en el subtítulo 22 si avanzamos principalmente este presupuesto para el próximo año tiene énfasis en dos ámbitos en lo que es las acciones asociadas a la implementación de la ley de modernización tributaria que se viene implementando desde el año pasado y está en el plan de implementación entonces una serie de proyectos asociados a la implementación de aquella ley y el segundo aspecto más relevante es el fortalecimiento de de tecnológico del servicio de impuesto interno que también está financiado por la ley correspondiente si avanzamos por eso sea absurdo a él le gusta eso estamos a punto de sancionar ahí con apuntamente subsecretario acaba de perder el 10% del presupuesto alguien está identificado ya presidente parece bien parece bien don fernando siga gracias continúo en el ámbito de lo que es la ley de modernización tributaria principalmente los énfasis del presupuesto para el próximo año están relacionados a la fiscalización de la boleta electrónica que como ustedes saben la boleta electrónica se entró en vigencia este año a partir del primero de enero y hemos estado durante todo este año incentivando la la adopción por parte de los contribuyentes ya tenemos el 100% de los contribuyentes adoptando la que han adoptado la boleta electrónica y este año el presupuesto está orientado principalmente a la fiscalización hubo una primera etapa de facilitación en la adopción de la boleta electrónica y este año el año 2022 entonces el presupuesto va a estar orientado principalmente a fiscalizar el correcto uso de la emisión de la boleta electrónica y también relacionado con gastos necesarios para efectos de incrementar el procesamiento del mayor volumen de las transacciones asociada a a esta a este nuevo instrumento por su parte también parte del presupuesto está relacionado con la fiscalización del IVA de las plataformas digitales que también como ustedes saben es una es una norma nueva que incorporó la última ley de inmobilización tributaria como dato les puedo anticipar que este año llevamos recaudados 200 millones de dólares en lo que es esta 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 nueva norma y estamos pronto a alcanzar la meta para para el año que eran 219 millones de dólares ha sido una una norma que ha que ha ido recaudando y lo que vamos a hacer también el próximo año es principalmente orientar el presupuesto también a la fiscalización de aquellas plataformas que todavía no cumplen con la normativa perdón Fernando estos 200 millones cuánto era lo esperado está en línea con lo esperado 220 para el 2020 eran 219 millones de acuerdo al informe financiero en todo el año en todo el año y ya llevamos 200 por lo tanto vamos a cumplir claramente con ese estamos hablando de agosto digamos ¿cierto? agosto o sea puede ser 300 perfectamente es que es importante porque se discutió mucho cómo iba a funcionar este sistema y usted se juzgó para ser franco porque iba a ser una cantidad en este nivel así que por lo menos quiero recordarlo sí 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 ha estado bien la recopación ahora aún así todavía hay plataformas y del orden de 132 plataformas que tenemos identificadas y que no sean que no están cumpliendo con la ley por lo tanto el presupuesto del año 2022 se va a orientar principalmente a a buscar que las plataformas que aún no se incorporan lo hagan por su parte otro 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 ítem importante para efectos de del presupuesto es una mayor digitalización de la relación con el contribuyente a través del uso de la carpeta tributaria eso ya ha estado desarrollándose durante este año pero el próximo año lo que buscamos es masificar su utilización y por último dentro de este ámbito está el fortalecimiento y la modernización de la fiscalización del impuesto territorial y especialmente de la sobretasa del patrimonio inmobiliario otra de las normas que nueva que incorporó la ley de remuneración tributaria y que ha estado en operación también desde el año anterior y que también ya ha recaudado por sobre lo que se había planificado programado o estimado más bien para este año llevamos 144 millones de dólares recaudados y el informe financiero establecido una meta de 132 millones por lo tanto también es un impuesto que ha cumplido con las estimaciones de recaudación y el próximo año entonces lo que vamos a orientar el presupuesto principalmente a una mayor fiscalización del cumplimiento de esta sobretasa si avanzamos lo segundo es lo relacionado con el tema de fortalecimiento tecnológico aquí básicamente lo que tenemos proyectado y es lo que vamos a principalmente orientar el presupuesto tiene que ver con potenciar modelos de trabajo más eficientes para el fortalecimiento de capacidades de fiscalización a distancia la pandemia nos ha demostrado y nos ha generado algunas mayores capacidades para efectos de demostrar que es posible el hacer fiscalizaciones a distancia y vamos a orientar parte del presupuesto precisamente a ser más eficiente y desarrollar aún más esas capacidades para que podamos como dice el bullet a distancia poder incrementar nuestra capacidad fiscalizadora principalmente con el uso de la tecnología por otra parte también hay un ítem relevante para efectos del fortalecimiento de la ciberseguridad y protección de datos de los contribuyentes estamos permanentemente sufriendo amenazas de intentos por acceder a la información y por supuesto que es un ítem que tenemos que considerar como un gasto relevante para efectos de potenciar nuestra ciberseguridad en nuestro sistema también tenemos un elemento relevante en lo que expansión de herramientas de Big Data y analítica cada vez más el análisis del cumplimiento tributario se está basando mucho más en este tipo de herramientas puesto que contamos cada vez con más cantidad de información que la única forma de poder hacer un buen análisis y detectar brechas de cumplimiento tiene que ver con incorporar herramientas de mayor capacidad para efectos de poder hacer un mejor control y una mejor fiscalización y también masificar y asegurar la continuidad operacional y la clave tributaria en el Estado la clave tributaria es una herramienta que se está utilizando por otros servicios públicos partimos con la Tesorería General de la República también ahora la está utilizando la Dirección del Trabajo para efectos de su nuevo libro de remuneración electrónico el Ministerio de Desarrollo Social también lo va a empezar a incorporar y así como la clave única se está utilizando de una manera bastante masiva y estándar para las personas que se relacionan con el Estado la clave tributaria está haciendo lo mismo en lo que es la relación de las empresas con distintas reparticiones del Estado por lo tanto claramente necesitamos invertir algo más ahí para asegurar la continuidad operacional de esta clave tributaria y por último habilitar algunas APIs se denominan en la jerga técnica pero tiene que ver principalmente con interfaces que mejoren la interoperabilidad entre los servicios del Estado entidades financieras y contribuyentes en el último tiempo nuestra información ha estado siendo demandada particularmente con la pandemia quedó mucho más de manifiesto la utilidad de gran parte de la información que nosotros administramos por supuesto información agregada no es información desagregada de cada contribuyente puesto que sabemos que tenemos que cumplir con el secreto tributario pero hay mucha información que puede ser compartida con otras entidades del Estado que permiten no tener que solicitarle de nuevo la información que nosotros tenemos y que puede ser útil para su servicio por lo tanto también vamos a utilizar parte del presupuesto para efectos de potenciar estas interfaces y mejorar la interoperabilidad con las reparticiones del Estado con las cuales más nos relacionamos esos son básicamente los énfasis y bueno quedo atento a cualquier consulta señor presidente ok muchas gracias Fernando ofrezco la palabra señor García muchas gracias gusto de saludarlo director usted nos estaba informando recién el rendimiento del impuesto a las plataformas digitales yo quería consultarle por el rendimiento de boleta electrónica porque esa también fue una de sus apuestas yo recuerdo cuando vimos el proyecto se dudaba mucho y se decía mucho de que no iba a reunirse no se iba a recaudar lo que señalaba el informe financiero ¿tiene datos sobre eso? ¿tiene información? espérese un poquito presidente director yo bien que es otra consulta sumarme a la del senador García parece que ya parece que ya tenemos la respuesta que no pero por lo menos yo quería consultarle respecto de qué porcentaje de los trámites hoy día porque no sé si usted escuchó al principio el subsecretario de Hacienda no sé quién uno de los de los directores explicó que el 99% de los trámites que se hacían hoy día en algunos servicios están siendo vía electrónica no sé cuál es el dato hoy día en impuestos internos me gustaría tener como dato y si a propósito de eso que obviamente se hubiera acelerado por la pandemia no cabe duda que cualquier pronóstico en esa materia tiene que haber sido un cambio bien fuerte medio copernicano porque no si había cualquier estimación tiene que haberse aumentado no sólo por la capacidad ingenieril de los chilenos sino por la imposibilidad física de hacerlo de otra forma y en función de eso me imagino que también tiene que haber algo dijo usted una lógica de cambios de sistema bien relevante entonces cómo influye de alguna manera estas situaciones que se han aprendido de la pandemia y que ha acelerado proceso también para las estimaciones futuras de los presupuestos me imagino que si hay más atención estoy haciendo una especulación si se ha aumentado significativamente o ya está copando lo imaginable lo electrónico me imagino que las inversiones y los presupuestos van enfocados más hacia esa línea que a otras más físicas es una consulta porque tratamos de todas partes de ir aprendiendo de estos temas que nos suceden más allá del drama ver también cómo se moderniza el Estado en esta primera lógica no pretendo hacer una excepción total en facilitarle la vida a las personas entonces me gustaría algunos datos en esa materia que tienen que ver en este caso más con presupuestos futuros que lo que está planteando el Senado García que es una cosa mucho más de dato duro respecto a lo que ha sido el proceso de ejecución o recaudación en este caso bien bien le respondo en primer lugar al Senador García como su intermedio señor Presidente Senador no tenemos todavía la información de recaudación de la boleta electrónica estamos haciendo los primeros análisis para el primer semestre sin embargo sí le puedo anticipar que ya los débitos se han visto incrementados no todo eso necesariamente es recaudación pero claramente la herramienta está demostrando que se están incrementando los débitos ahora hay que hacer un análisis bien fino porque hay que separar cuánto de eso corresponde al crecimiento de la economía y cuánto de eso es producto de el uso de la boleta electrónica probablemente tal por lo tanto no tengo todavía información pero esperaría prontamente poder tener información que compartir por lo menos para lo que ha sido el primer semestre eso respecto a la pregunta del señor García por su intermedio perdón director este sería el primer año en que tendríamos recaudación por boleta electrónica así es ya porque esto partió el primero de enero esto partió el primero de enero de este año sí muy bien gracias interesante además porque partió el primero de enero de este año para los contribuyentes que ya estaban operando con factura electrónica y partió el primero de marzo para el resto de los contribuyentes por lo tanto es una y los primeros meses fueron de incorporación y de adopción por lo tanto cuesta todavía tener poder poder tener un dato preciso de cuál puede haber sido el impacto ahora lo que sí no cabe duda que vamos a alcanzar lo que establece el el informe financiero yo no tengo duda de eso ok como le señalaba como le señalaba incluso ya los débitos nosotros vamos analizando los débitos mediante y los débitos ya se han visto incrementados y eso claramente si bien hay que hacer la separación como le señalaba de cuánto es propio el instrumento cuánto tiene la economía es parte de los análisis que estamos haciendo así que esperaría poder compartir la situación en algún momento este año eso respecto a la consulta del senador García respecto a la consulta suya señor presidente bueno hoy día ya el 100% de los trámites pueden hacerse de manera electrónica claramente tal como usted lo señala la pandemia contribuyó enormemente a acelerar el proceso de adopción de trámites electrónicos especialmente por parte de los contribuyentes y por lo tanto si bien hay trámites que desde hace rato nosotros tenemos disponibles de manera electrónica la masividad del uso todavía era baja entonces tal vez donde mayor efecto ha tenido la pandemia en que muchos de estos trámites que ya estaban digitalizados se han visto utilizados masivamente o con mayor masividad por parte de los contribuyentes que por razones obvias y las restricciones asociadas de la movilidad durante la pandemia no tenían manera de acercarse a las oficinas y que empezaron a utilizar como señalaba de manera mas masiva estos trámites ahora obviamente esto de alguna manera hace una diferencia respecto a donde poner los énfasis asociados a a lo que son los presupuestos sin embargo sin embargo en el caso nuestro de todas maneras hay contribuyentes que les gusta ir a las oficinas entonces y hemos visto como en estas últimas semanas en que se ha reactivado la movilidad en que se han en que se ha terminado con las restricciones de movilidad los contribuyentes han vuelto muchos de ellos a las oficinas entonces ahí estamos más bien por una campaña de bueno usted si ya usó el trámite electrónicamente sigue usándolo pero no podemos dejar de atender a los contribuyentes que quieren hacer uso de los trámites también de manera presencial por lo tanto yo creo que vamos a vivir todavía una transición que si bien claramente la pandemia ha permitido acelerar la opción de los trámites electrónicos por parte de los usuarios en nuestro caso los contribuyentes de todas maneras yo creo que hay un proceso y una transición en la cual van a haber todavía por un buen rato contribuyentes que van a seguir por temas culturales o distintas razones prefiriendo el trámite presencial y naturalmente tenemos que atenderlo así que yo creo que es un tema que todavía hay que hacerle más seguimiento ok muchas gracias quiero hacer una última consulta antes porque tiene que ver tiene que ver que a ustedes este año les tocó hacer algo bien inédito que es básicamente pagar algunos de los bonos digamos que se acordaron en función de la pandemia me interesan datos que nos pueda dar particularmente con el tema de las pymes porque creo que ese es un dato que siempre había una duda existencial respecto del número de pymes que existían en Chile y la tamaño naturaleza y al final ustedes quedaron encomendados de aquello entonces me gustaría saber cuáles fueron los resultados finales de ese esfuerzo que fue muy grande el número de pymes que el juicio de impuesto interno a esta altura viven existen digamos y están activas recordemos que había usted tenía la preocupación del número de pymes pymes zombies que se llamaban que una vez se habían constituido y después no funcionaban pero no sabíamos exactamente hay una estimación yo creo que eso es importante tenerlo tener alguna claridad y dentro de eso de lo que usted puede imaginar yo siempre he estado preocupado que a veces se instalan políticas públicas pensando que van a llegar al beneficiario y muchas veces no llega lo vimos en el registro social de hogares que los primeros bonos en este caso del IFE digamos tenían un grado de supuestos que al final resultaban ser más altos que lo real por esta dificultad muchas veces de entenderse con el Estado o el Estado entenderse con las personas en este caso como está entendida dos procesos uno el primer bono pymes y otro el desarrollo el segundo en función del pago de tres IVAS débito del año 2019 ¿cuál es el porcentaje que ustedes calculan ya de datos que está disponible en impuestos internos? esto es bien importante para fijar políticas públicas futuras y también relevante para saber digamos el grado de información que tenemos que puede ser útil más allá de lo que puedan ser recaudaciones o formalizaciones si es un dato que también ayuda a perfeccionar políticas públicas que uno pueda diseñarse que alguien pueda diseñarlo en el futuro bueno yo le puedo compartir una caracterización que tenemos y se las puedo enviar y se las puedo explicar con mucho gusto sin embargo como datos generales particularmente el bono alivio a las pymes fue otorgado a 913.000 pymes que fueron las que cumplieron con los requisitos que estaban establecidos en la ley y de esas pymes es interesante porque uno puede hacer la distribución por actividad económica por tamaño en fin y ahí uno puede sacar conclusiones bastante interesantes en realidad por ejemplo la ley consideraba que se le otorgaba por ejemplo a los feriantes los feriantes en general son contribuyentes que no tienen inicio de actividades con el servicio por lo tanto nosotros no los conocíamos no estaban en nuestro requisito sin embargo hubo más de 120.000 feriantes que accedieron a a este bono y por lo tanto uno puede hoy día nosotros podemos saber que hay 127.000 en realidad fueron 150.000 las que fueron informadas esos 150.000 127.000 más o menos lo solicitaron que son por ejemplo pymes que no estaban en los registros y que por lo tanto suman a los datos administrativos que nosotros ya teníamos entonces este es un dato bien relevante en realidad y vale la pena creo yo en algún momento poder compartir con ustedes gran parte de los hallazgos que fuimos haciendo en función de de estas de estas de estas ayudas que como usted bien señala señor presidente nos tocó de manera inédita tener que trabajar en 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 ayuda a efectos de de la pandemia en conjunto con la tesorera que está ahí presente y que y que tal como usted bien señala hay hay información muy valiosa que surge de todo este proceso y que por supuesto la podemos compartir cuando ustedes lo necesiten ok muchas gracias corresponde diputado chilin soy dueño de mis palabras esclavo de mi silencio ya tiene tiene la palabra entiendo que ahora gracias don fernando muchas gracias a ustedes servicio ahí hizo un cambio usted subsecretario no sé si corresponde ahora decía compra pero usted algo sugirió en términos de que fuera aduana o tesorería no sé ahora aduana presidente si le parece oye ya vamos a ir avanzando vamos a ir aprobando entonces la edición de presupuesto y impuestos internos para el efecto que ha aprobado por unanimidad lo que se estaría haciendo va a quedar yo no sé ahora con el nuevo sistema no sé si me puede quedar pendiente esto como sabe este algo secretario algo me dijo el senador que había una nueva como modalidad de ir votando porque después no se puede dejar todo para mixta pero no sé si ha sido o no pueda haber entendido mal yo digamos eso entendí yo alguien me lo planteó entonces de la subcomisión porque era un uso que los informes no fueran totales y ahora entiendo que lo que se está pidiendo es que haya informe aunque sea de mayoría o minoría digamos eso es lo que lo que entiendo entonces aprobamos menos con excepción de la sub ¿de qué partida la subsecretaría completa aunque se refiere a la glosa 06 y el tema de la unidad de movilización que no es satisfactorio de la respuesta ya pero aprobamos todo menos eso ¿no? perfecto aprobamos eso y vemos el último día vamos a tener que ver digamos cómo resolvemos eso porque entiendo que la lógica es tener alguna decisión eso es lo que me informaron hoy día la verdad es que no tengo tan claro ya corresponde ahora entonces subsecretario aduanas sí ahora el servicio nacional de aduanas presidente ya tiene la palabra don José Palma entiendo así es por las tardes presidente muchas gracias presento mi saludo y por su intermedio a los miembros de la comisión y lo mismo al propio subsecretario de Hacienda nos corresponde presentar entonces nuestro avance de ejecución presupuestaria del presupuesto del año 2021 respecto de esto comentarles que lo mismo que se ha puesto respecto a otros servicios también estamos perfectamente en línea con los indicadores y con los porcentajes que teníamos previstos de avance a lo que es el presente mes de agosto a que están referidas las cifras que se están presentando en pantalla respecto de lo que es un presupuesto vigente total de 74.624 millones expresado en monedas de agosto de 2021 en julio de 2021 perdón tenemos un monto ejecutado actualmente de 47.617 millones que alcanza un 63.8% insisto en línea con lo que teníamos presupuestado para este año respecto de las cifras desagregadas en el caso del subtítulo 21 tenemos una ejecución actualmente de 69.39% que alcanza los 39.000 millones de infracción sobre un total de 56.279 millones aquí es necesario destacar que esta cifra comprende también todo el pago de lo que corresponde a los bonos e incentivos que los funcionarios tienen derecho a recibir respecto de lo que es el subtítulo 22 bienes y servicios tenemos una ejecución a nivel de vengo del 60.82% 4.781 millones de pesos sobre 7.862 millones aquí también destacar que las cantidades y los recursos comprometidos nos llevarían a un porcentaje de ejecución de un 79.3% perfectamente alineado con lo que teníamos previsto a esta época del año respecto del subtítulo 23 prestaciones de seguridad social estas estas cantidades más de 22 millones de pesos está ejecutada en un 100% y corresponde a los recursos que nos son asignados para poder solventar los gastos vinculados a los incentivos al retiro de aquellos funcionarios que se alejan voluntariamente de nuestra institución en cuanto al subtítulo 24 de las transferencias corrientes está ejecutada en un 96% aproximadamente son 41 millones y corresponde al pago de la cuota de la membresía de nuestra institución a la organización mundial de aduanas respecto del subtítulo 29 que corresponde básicamente a la adquisición de activos no financieros en este caso representado por la adquisición de las licencias informáticas tenemos ejecutado un 67.12% pero ya comprometido un 76.1% representativo de 1.023 millones sobre un total de 1.524 millones acá el resto de la ejecución respecto de este subtítulo precedente se alcanza en la última fracción del año sin que ello pueda comprometer el cumplimiento de la meta que tenemos asignada respecto de no sobrecargar o concentrar el gasto en el último trimestre del año en curso respecto de las subtítulos 31 iniciativas de inversión aquí el porcentaje de contribución es cero pero esto está vinculado a un programa al que el servicio logró acceder a la asignación de recursos en el contexto del plan del programa no se va a poner el gobierno paso a paso Chile se recupera en el que recibimos recursos para dar inicio a un plan de infraestructura que nos va a permitir reponer las oficinas de la dirección regional de Tarcahuano que fueron totalmente destruidas por ocasión del terremoto del año 2010 asimismo las oficinas de la dirección regional de la administración de Habana de Portaicén y el complejo habanero de Quillagua en el límite de las regiones de Tarapacá y Antofagasta respecto del subtítulo 32 transferencias de capital ahí hay un quizás un lapsus de escritura aquí estamos con recursos que debemos ejecutar hacia el final del año y corresponde a la transferencia que efectuamos al Ministerio de Obras Públicas para pagar la cuota correspondiente a la adquisición de las herramientas de tecnología no invasiva que nos van a permitir una revisión remota del equipaje carturado y del equipaje también de mano en el contexto del T2 el nuevo terminal internacional del aeropuerto Arturo Merino de Nantes y finalmente lo que es el servicio de la deuda el título 34 son compromisos de arrastre del año anterior que están totalmente ejecutados si avanzamos a la próxima esta lámina en el fondo explica lo que acabo de señalar respecto de cada subtítulo lo importante es concentrarnos en lo que es el proyecto de presupuesto del año 2022 y en torno a esto señalar que hemos recibido recursos o estamos proyectando recursos de acuerdo a esta presentación que son un 15.1% superiores a lo que tuvimos como presupuesto del año 2021 pasando a 86.517 millones comparado con 75.093 millones en pesos expresados del año 2022 los mayores incrementos se registran en el subtítulo 21 377 millones que es un 0.6% de incremento respecto del presupuesto del año anterior son 59.254 millones aquí es importante destacar que este servicio el presidente es altamente intensivo en lo que es el uso de recursos cargados en el subtítulo 21 dado por gastos en personal particularmente en este caso vinculado a los viáticos de frontera y a las asignaciones correspondientes a los turnos que los funcionarios desempeñan en los más necesarios puntos de control distribuidos a lo largo del país en el caso del subtítulo 22 aquí sufrimos una disminución del 9.3% equivalente a 761 millones de pesos y se proyecta contar con recursos por 7.447 millones de pesos para poder solventar toda la adquisición de bienes y servicios vinculados a la operación normal de nuestro servicio en el caso del subtítulo 25 contemplamos se contempla recursos por 930 millones de pesos que en el fondo corresponden a la recuperación de los pagos por concepto de licencias médicas y que luego tienen que ser integrados en materia de subtítulo 29 adquisición de los financieros son las licencias informáticas y aquí tenemos un incremento de un 25.9% que representa 400 millones de acción alcanzando un total de 1949 millones de pesos este ítem unido al subtítulo 21 es lo que da cuenta del incremento que estaba comentando respecto del 15.1% de aumento de nuestro presupuesto para el 2022 y finalmente en un incremento relevante en lo que tiene que ver con la adquisición de activos financieros esto tiene que ver con la ejecución de nuestro programa de reposición de infraestructura que ya comentaba que tiene una inyección de recursos frescos de 10.381 millones de pesos sobre un presupuesto de 16.548 que estaba proyectado para el presupuesto del 2022 en términos porcentuales un aumento de un 168% también se contempla lo que es en el subtítulo 33 las transferencias de capital la cuota adicional que se debe pagar al Ministerio de Obras Públicas para la adquisición de las herramientas de tecnología muy invasiva del T2 en el aeropuerto Arturo Merino En cuanto a los énfasis de nuestro presupuesto en el 2022 nosotros postulamos como primer énfasis mantener la continuidad operacional aquí es importante destacar que nuestro servicio durante el periodo de pandemia evidentemente sostuvo de manera yo diría bastante regular todas las operaciones de comercio exterior en los puntos de control fronterizo que permanecieron abiertos para el ingreso y salida de carga vale decir fundamentalmente el aeropuerto de Santiago los puertos marítimos y los puertos terrestres que permanecieron abiertos no todos para el despacho de carga sin embargo lo postulamos con un énfasis porque evidentemente durante el año 2022 pensamos que se va a regularizar lo que es la normalidad de las operaciones de todos los puntos de control especialmente los terrestres para lo que es el ingreso de pasajeros vehículos buses lo que supone también un aumento de ciertas operaciones riesgosas en estos puntos de control por lo mismo es que estamos preparándonos para ajustar las dotaciones que deben concurrir a estos puntos de control con cargo a los recursos que están proyectados en el presupuesto que estamos presentando a nivel de también postulamos como énfasis en la gestión del 2022 la continuidad de las operaciones a nivel de tecnologías de información desde ese punto de vista vamos a asentar y a concluir durante el año 2022 tres iniciativas que son de muy importante relevancia el particionamiento de la base de datos esto nos va a permitir generar espacios para almacenamiento y tener una amigura aproximadamente 12 meses de almacenamiento de información actualmente las bases de datos nosotros las tenemos que estar reseteando cada 30 días aproximadamente para ir generando espacios de almacenamiento esto se vincula con lo que también se señalaba anteriormente el aumento significativo de las tramitaciones digitales que nosotros también activamos a propósito de la dictación de sendas resoluciones que permitieron la tramitación vía digital de todas las operaciones de importación y exportación todo eso por supuesto sobrecarga nuestras bases de datos y este proyecto nos va a permitir holgura para el almacenamiento de estas informaciones también un proyecto vinculado a otorgarle soporte a las plataformas de datos de este punto de vista destacar que algunas bases nuestras están perdiendo ya por su antigüedad soporte ya las compañías proveedoras dejan de prestarlo por un cierto tiempo y por lo tanto contratar este servicio de soporte también nos va a permitir mejorar los tipos de respuestas y poder sostener un funcionamiento permanente efectivo las bases para poder seguir tramitando las operaciones con regularidad y finalmente la migración a la nube respecto de las operaciones algunas de ellas las que están preparadas de acuerdo a los sistemas transaccionales para migrar a nube lo propio también con bases de datos con el propósito de hacer más ágil el despacho de ciertas operaciones de comercio exterior en el ámbito de herramientas tecnológicas para fortalecer nuestra labor fiscalizadora estamos poniendo en marcha y vamos a consolidar durante el 2022 tableros de control con información dinámica interactiva que nos permite poner énfasis en lo que es el proceso de selectividad particularmente respecto de despachos y mercancías riesgosas desde este punto de vista estamos poniendo el énfasis en municiones armas fuegos de artificio drogas y mercancías infractoras de normas de propiedad intelectual e industrial y también desde este punto de vista estamos incorporando analítica a la bases de datos para hacer más asertivo el proceso de toma de decisiones y especialmente lograr mejores indicadores en materia de asertividad en el proceso de selección en materia de otros énfasis en la gestión del 2022 en torno a lo que son las medidas de facilitación de comercio exterior vamos a postular la consolidación de las medidas de facilitación implementadas durante el periodo de pandemia esto significa llevar a la práctica las resoluciones y documentos que hemos expedido a propósito del término del estado de excepción constitucional medidas que fueron trabajadas en conjunto con el sector privado me refiero a los gremios que glutinan a los agentes de aduana campor azonave alo por mencionar algunos y que nos permiten seguir en la senda de la digitalización de trámites no vamos a dar pasos atrás en ese sentido sino que pretendemos seguir profundizando en lo que es la tramitación electrónica frente a nuestros servicios desde ese punto de vista presidente destacar que nosotros al 2021 vamos a terminar de digitalizar el 84% de los trámites de nuestros servicios y postulamos que a fines del 2022 alcanzaremos el 90% de trámites vamos a continuar también con medidas de digitalización en términos de transformación digital desde ese punto de vista la consolidación de nuestro producto que hemos puesto en práctica hace fines del año 2019 y el año 2021 relativo a la subasta electrónica aduanera que nos ha dado excelentes resultados como se puede apreciar en el cuadro que está en medio y lo propio con herramientas tales como la profundización del perfeccionamiento de nuestra app aduanera incorporando más trámites e interacción con los usuarios vamos también a consolidar lo que es el proyecto de control y trazabilidad de operaciones vinculados al mundo postal algo que también se expuso por el coordinador Joseph Neme y en el que estamos también trabajando en conjunto con CISEX y correos de Chile entre otras instituciones para poder agilizar estos despachos pero también tener un mejor proceso de selectividad y aumentar indirectamente la recaudación fiscal señalaba lo relativo a la subasta electrónica postulamos durante el año 2022 en promedio realizar aproximadamente 10 subastas electrónicas hemos tenido en las tres ya realizadas un muy buen resultado aproximadamente 1500 millones de pesos de recaudación en beneficio de legal y fiscal y por lo tanto pensamos que este es un muy buen producto que acerque la subasta aduanera a la ciudadanía permitiendo su participación desde distintos ciudades distantes de los que son los puntos tradicionales de los que se realizaba la subasta aduanera antes de la digitalización de aquello y finalmente nuestro plan quinquenal de obras durante el año 2022 pensamos que podrían estar perfectamente determinadas lo que es la reposición del edificio institucional de la aduana de Tarcahuano con las montos de inversión que se muestran en pantalla lo propio el edificio institucional de la aduana de Puerto Aysén y una base significativa en la ejecución de la obra que nos va a permitir reponer la basada aduanera de Quillagua que es un punto de control extraordinariamente relevante porque nos permite poner atajo al ingreso al resto del país desde la zona norte del país de mercancía peligrosa y también mercancía infractora de las normas de propiedad intelectual en suma estamos empeñados en seguir con nuestros procesos de digitalización análisis de datos selectividad y transformación digital para fortalecer el proceso de aceptividad en la toma de decisiones esa es nuestra presentación muchas gracias te va a hablar el senador García y después el diputado Chilin muchas gracias presidente muchas gracias director a ver lo primero es una consulta en relación con lo que ustedes descubren en los aforos en las inspecciones en fin usted cree que hay un recrudecimiento de comercio ilegal de comercio de comercio indebido no es exactamente la palabra pero que que disfrazadamente se intenten ingresar productos que tengan prohibición en Chile o productos que se busquen ingresar sin reunir todos los requisitos tenemos una preocupación especial por ejemplo tema armas creo incluso que ha habido algún algunas informes de prensa algunos reportajes que revelan de que podría haber un ingreso de armas ilegales al país quería saber si ustedes lo han detectado y cuál sería la magnitud de ello y qué podemos hacer para evitarlo claramente el país tiene una preocupación enorme en esa en esa materia y lo segundo yo no entiendo bien yo yo traté de seguirle su intervención pero igual me queda la duda porque a ver en ingresos ustedes tienen aquí en transferencia para gastos de capital 16.548 millones de pesos y tienen por otro lado en gasto adquisición de activos financieros por 16.548 millones de pesos como fondo de emergencia transitorio cuál es realmente el destino de esos recursos porque naturalmente no es función de aduana administrar activos financieros entonces no sé si esa plata bueno mi pregunta en el fondo es cuál es el destino final qué es lo que ustedes van a hacer con esa cantidad de recursos que es bastante significativa respecto de su presupuesto total eso muchas gracias muchas gracias diputados chilin gracias presidente presidente por su intermedio no 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 esto es lo más parecido a una subcomisión así que primero vamos a hacer la consulta y después le damos la palabra diputados chilin gracias presidente muy preciso bueno el puerto de entrada más importante de personas y productos de Chile es el puerto terrestre de los Andes y que tiene bueno una importante misión que cumplir ahí aduana esto ya quedó sobrepasado en su capacidad de atención de público y de los movimientos de carga y todo y estaba pendiente la licitación de la modernización de la infraestructura por parte de aduanas ¿en qué está eso señor director? antes que eso señor director yo también quería consultarles respecto en otras ocasiones se ha hecho referencia por aduana la importancia de dotar de buenos escáner unos escáner se acuerdan que nos nos explicaron los distintos pasos aduaneros había todo un plan me gustaría que nos contara un poco cómo ha funcionado eso tanto en la instalación como los resultados que eso ha tenido porque era considerado en aduana como un paso muy decisivo para tener mucho mejor control de la frontera así que me sumo a las preguntas anteriores y ahora ofrezco la palabra gracias presidente bueno me voy a referir al mismo orden que se me efectuaron las consultas primero al senador García Ruminos en el mundo de las mercancías ilícitas y aquí me refiero particularmente a armas municiones fuegos de artificio partes y piezas también incluso algunas réplicas de armas que luego son adaptadas para convertirse en armas de fuego o propiamente tal nosotros efectivamente hemos visto un incremento importante de ingreso de este tipo de mercancías hemos tenido hallazgos muy significativos aquí algunas cifras entre el mes de enero y julio del año 2020 nosotros detectamos el ingreso de 13.000 unidades para el mismo periodo pero del año 2021 es decir el año de ejercicio hemos detectado el ingreso de 740 y 5.000 unidades y desde este punto de vista destacar perdón perdón director perdón presidente ¿puede repetir la cifra? es que porque por lo que nos está diciendo son impresionantes si tan amable repetirla decía que entre enero y julio del año 2021 2020 perdón detectamos 13.000 unidades insisto en el mundo de lo que son las armas municiones como el artificio partes y piezas y para el mismo periodo pero del año 2021 745.000 unidades déjeme déjeme entender despídese un poquito usted nos dice así como que son 20 veces más o más como 50 veces más en un periodo esto es tan así o es que parecieron o la munición vale de a uno porque me parece que no sé ahí me deja estupefacto presidente lo que sucede es que son efectivamente unidades y nosotros tuvimos un importante hallazgo de un contenedor de 40 pies que venía full cargado con fuegos de artificio esas fueron más de 26 toneladas de fuegos de artificio incluso se trataba de fuegos de artificio que por sus características tenían un alto poder de tiro y pueden tener la actitud para ser usadas como armas en contra de la policía eso ocurrió en el puerto de San Antonio por eso es que solo en materia de fuegos de artificio el total de estas 745 mil unidades llega a 729 mil unidades por eso es que señalaba eso fue fuego de artificio ya porque estábamos ya oficiando a varios digamos fuego de artificio ahora sin perjuicio de eso sin perjuicio de eso también tuvimos en la aduana de Iquique un importante hallazgo de armas de alto poder de fuego que venían soltas en vehículos provenientes de Estados Unidos por lo tanto respondiendo la pregunta concretamente respecto de lo que es el aumento de este tipo de emergencia ilícita si hemos detectado que hay un aumento significativo y por lo tanto hemos diseñado planes especiales en coordinación con el Ministerio del Interior la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito para afrontar este tipo de actos ilícitos y poder hacer más eficiente nuestra labor de digitalización a propósito de disponer de más bases de datos para consultar porque en este tipo de operaciones es necesario cruzar mucha información para llegar a determinar cuál es el envío especialmente riesgoso y por lo tanto ser marcado en los sistemas de selectividad para someterlos a foros físicos respecto de lo que es en general mercancía infractora de propiedad intelectual dado por cantidades de suspensiones de despacho o en general cantidades unidades de mercancía durante el periodo de enero julio del año 2021 hemos comparativamente además con el mismo periodo del año 2020 hemos detectado casi 3 millones de unidades una cifra que está en línea con lo del año 2020 pero que creemos puede tener algún aumento en la medida que las fronteras y puntos terrestres particularmente se abran a lo que es el ingreso de pasajeros vehículos particulares y buses en el que también se produce este tipo de ilícitos en el caso de la valorización aduanera de estas mercancías esto totaliza más de 46 millones 700 mil dólares por lo tanto el fenómeno es particularmente relevante e insisto a nosotros nos obliga a ser particularmente aceptivos en el proceso de fiscalización respecto de la consulta que se nos hacía respecto de las cantidades asignadas en el subtítulo 30 en materia de utilización de activos financieros efectivamente tenemos 16 mil 548 millones pero esto tiene que ver con los recursos que nos son asignados para la ejecución del plan paso a paso Chile se recupera y que tiene que ver con el desarrollo de las obras que están proyectadas en pantalla es decir 2.698 millones de pesos para la reposición de las oficinas de la dirección regional de Talcahuano 3.289 millones para la construcción del edificio institucional de la aduana de Portaicén y lo más significativo más de 13 mil millones de pesos para la reposición de la avanzada fronteriza de Quillagua que es un punto de control intrafronterizo y que insisto nos permite atajar el ingreso al resto del país de emergencia variada ilícita drogas muchos de ellos en el límite entre las regiones de Tarapacá y Antofagán respecto de los de lo que se me preguntaba en torno al puerto terrestre de los Andes esa efectivamente es una obra pública concesionada cuya vigencia de concesión expira el año dos mil veinticinco por lo tanto nosotros ya nos estamos preparando en conjunto con la división de concesiones del Ministerio de Obras Públicas para llevar adelante una nueva licitación y mejorar en este sentido todas las condiciones de borde de aquella para evitar que se puedan plasmar en las bases de licitación y en el contrato algunos desincentivos a la utilización plena de este puerto terrestre de los Andes y por esa vía también evitar que se puedan producir atochamientos o el estacionamiento de camiones particularmente en las zonas aledañas al puerto terrestre de los Andes sin perjuicio de eso estamos trabajando en conjunto con otras instituciones como el SAC la propia delegación presidencial de la ciudad de los Andes con quien tuve recientemente una reunión todo un programa de mejoras para poder agilizar el despacho de la mercancía pero integrando esto desde el punto de ingreso en Orcones o Payata pasando por el complejo de los Libertadores hasta el arribo de la mercancía hasta el propio puerto terrestre de los Andes y finalmente respecto de lo que son las herramientas de tecnología no invasiva son herramientas particularmente beneficiosas importantes en el uso de nuestros funcionarios para la detección de mercancía ilícita aquí el presidente destacar que esta detección por ejemplo de las armas en Iquique lo propio que los fuegos de artificio en la Habana de San Antonio fueron detectados precisamente a propósito del empleo de estas tecnologías sin perjuicio de eso nosotros estamos preparando todo un plan de renovación porque hay algunos camiones por ejemplo precisamente el que está operativo en San Antonio que ya está cumpliendo su vida útil y también y a propósito de lo que es el ingreso de mercancía ilícita especialmente visto lo que son ciertas rutas utilizadas por algunos carteles de droga que operan en la costa pacífica estamos pensando en la necesidad plantear la necesidad de adquirir e instalar portales escáner móviles en la aduana de Iquique y en la aduana de San Antonio nosotros pensamos que eso puede responder una medida entre varias que tienen que ser adoptada para fortalecer la seguridad fronteriza muchas gracias el diputado Schilling va a agregarle una consulta presidente quisiera ser más preciso con mi consulta sobre el puerto terrestre de los Andes porque entiendo que su operación está enchecada por licitación a una empresa privada y entiendo que para la modernización y mejoramiento de las instalaciones que ya se hace absolutamente necesario tiene que haber de nuevo una licitación para adjudicarla a alguien que haga entonces lo que quisiera saber más allá de las conversaciones con el delegado presidencial y quien sea qué se está haciendo para modernizar físicamente este puerto terrestre que hablamos con no sé quién para agilizar tiene una palabra presidente lo que estaba señalando respecto de acciones integradas con otros servicios que también participan en el despacho de mercancías tiene que ver precisamente con una mejor utilización de toda la infraestructura existente en el puerto terrestre de los Andes de todas maneras los estudios que nosotros hemos desarrollado y la propia división de concesiones del ministerio de obras públicas nos dan cuenta que la infraestructura existente es capaz de soportar los niveles actuales de operación lo que tenemos que lograr es una mejor coordinación con el sector privado para que el despacho de la carga se produzca a medida que los camiones vayan llegando lo que se nos está produciendo es que los camiones optan por ingresar a ciertas horas optan por quedarse estacionados fuera del puerto terrestre de los Andes y utilizar esta infraestructura en periodos o muy acotados o por el contrario quedarse estacionados más allá de lo necesario y esperar en el recinto luego continuar su viaje hacia la región metropolitana donde están mayormente concentradas los depósitos de ingresos de estas mercancías por lo tanto no solo estamos trabajando en las nuevas bases de licitación que eso es la mirada a futuro y desde esa perspectiva también mejorar todo lo que son los criterios de construcción de estas bases de licitación pero al mismo tiempo estamos también trabajando para un mejor uso de los espacios disponibles y toda la tramitación anterior al ingreso de estos tribunales para que el despacho sea más ágil y expediente ya pero hay que aquí hay la inquietud del diputado digamos que en cuanto que nos pueda mandar algunos datos más de de cómo va hacia adelante eso lo entiendo diputado cómo se moderniza más allá de los problemas actuales ver cuáles son los pasos digamos para para hacia adelante cómo mejorar ese paso eso así lo interpreto muchas gracias entendemos más allá de esa inquietud entendemos que aprobamos aduana ya bueno quedamos pendiente y quiero dejar claro por lo menos respecto a la subsecretaría de Hacienda que se aprueba pero lo que quedó porque estaba hablando con el secretario que queda pendiente es la secretaría de la administración del estado donde estaba la inquietud del diputado y la luz a 06 porque estaba ahí por eso ya corresponde ahora no sé si tesorería o compra tesorería tesorería tiene la palabra la tesorera que ha tenido mucho trabajo entiendo gracias buenas tardes por su intermedio señor presidente vengo a presentar ejecución presupuestaria agosto de este año en esta cifra se puede ver que estamos con una ejecución presupuestaria de un 82.07% con un monto ejecutado de 47.563 millones versus un presupuesto total de 57.963 millones directora en la barra que usted está mostrando hay una cosa gris que parece no sé si quiere ocultar algún dato o para nada o tenemos un problema técnico porque los ojos se nos va ahí es eso parece que hay un problema acá así que no de allá de allá ahí queda perfecto gracias perfecto a mí también me sirve así esta sobre ejecución observada es transitoria producto de los decretos modificatorios pendientes de tramitación tales como el bono de cobranza bono de incentivo tributario bono de modernización por un total aproximado de 20.000 millones de considerar esto estaríamos con una ejecución de un 56.02% en los otros subtítulos en el subtítulo 22 estamos con una ejecución de un 50.12% con una ejecución de 5.127 millones versus 10.230 presupuesto de presupuesto de 21.000 la sobre ejecución perdón la baja ejecución en este punto radica fundamentalmente en un periodo de menor movilidad para la tesorería en cuanto a lo que han sido asistencia por lo tanto lo que estamos viendo acá es que a partir del mes de septiembre con la mayor movilidad vamos a poder iniciar acciones más presenciales acciones de cobranza mayores salidas de terreno y de fiscalización por lo tanto vamos a estar en línea con lo presupuestado inicialmente y en relación al sustituto 29 que tenemos una ejecución de un 74% con 1.460 millones ejecutado versus un presupuesto de 1.970 millones aquí es importante señalar que este sustituto está en línea con la planificación y priorización realizada en particular con licencia y desarrollo que han sido ineludibles con el objeto de resguardar la continuidad operacional de la tesorería y cumplir con todos los desafíos institucionales a los cuales nos hemos visto enfrentados en relación a lo que es presupuesto una más por favor quiero señalar que tesorería requiere de una actualización permanente de su sistema para garantizar la máxima eficiencia de las respuestas a los ciudadanos la robustez de nuestra herramienta de protección de los más de 15 millones de usuarios que tenemos con una base de datos de más de 30 terabytes especialmente en este contexto global de creciente amenaza por la ciberseguridad nuestros funcionarios a lo largo de todo Chile están súper comprometidos con seguir respondiendo adecuadamente a los desafíos que se nos nos ha impuesto esta pandemia y ahí quiero recalcar por ejemplo que este año 2021 hemos pagado directamente más de 4 millones de pesos como parte de los adivis y beneficios a los chilenos que han pasado mal si lo vemos en total de trámite han sido más de 11 millones 4 millones de pesos de esos 4 mil millones de millones 4 billones 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 no si no hubiera sido muy poquito no 4 billones 4 mil billones perdón queremos seguir haciendo las cosas bien y por ello nuestro presupuesto se focaliza en contar con las herramientas necesarias para garantizar la continuidad operativa que nos permite responder en forma oportuna y eficiencia a todos los procesos masivos como operación renta o recaudaciones traspaso de fondos a municipios pago y emisión de deuda y una gestión óptima de los fondos de tesoro es por eso que el presupuesto que estamos nuestra propuesta asciende a 60 mil 761 millones lo que representa un recrecimiento con respecto a la ley de presupuestos del año 2021 de un 4.75% este mayor presupuesto o este incremento se registra fundamentalmente en el sustituto veintiuno veintinueve y está en línea con la política de modernización y digitalización de la tesorería para asegurar la continuidad operacional porque necesitamos es fundamental poder mitigar los graves riesgos de obsolescencia a que estamos viéndonos expuestos a nuestra infraestructura considerando por ejemplo que a comienzos del año dos mil veintidós gran parte de nuestro equipamiento debe renovarse ya que termina el periodo de la garantía técnica mantención y soporte en el subtítulo veintiuno se está solicitando un presupuesto de cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve millones esto significa un cero como nueve por ciento inferior a la ley de presupuesto de dos mil veintiuno y aquí se contempla fundamentalmente financiar las remuneraciones de los funcionarios de tesorería y las dosas de viático que son fundamentales para la tesorería en cuanto a lo que es la actividad de cobranza y fiscalización principalmente en el sustituto veintidós bienes y servicios de consumo se está solicitando un presupuesto de nueve mil ochocientos cincuenta y tres millones esto implica una disminución con respecto a la ley del presupuesto de dos mil veintiuno de un cuatro coma tres por ciento para el año dos mil veintiuno estamos priorizando lo que es gasto operación en función de los desafíos que tenemos que afrontar en materia de digitalización continuidad operacional eficiencia que no hemos fijado debemos financiar los gastos básicos pero estimamos que con esta solicitud de presupuesto vamos a poder mantener la continuidad operacional y seguir eficientando como ya lo hemos hecho en todo lo que ha sido nuestros gastos como por ejemplo que hemos digitalizado gran parte de los servicios de tesorería hemos hecho publicación de remites digitales hemos mejorado y eficientado todo lo que es la contactabilidad de la cobranza nos hemos ido a la nube si bien eso implica un mayor gasto de arriendo de nube también nos da la flexibilidad para poder optar en los periodos peak con mayor facilidad y menor eficiencia y donde está el principal incremento de nuestro presupuesto es en el subtítulo 29 adquisición de activos financieros para el año 2022 como señalaba este subtítulo muestra un incremento de un 195% con respecto a lo aprobado en la ley del año 2021 y lo que se pretende es financiar el gasto de continuidad de programas informáticos licencias y principalmente lo que es la renovación del corp que es fundamental para dar continuidad al servicio cubriendo la brecha de la reducción de inversiones que tuvimos que afrontar producto de la pandemia desde el año 2020 y 2021 y aquí fundamentalmente es la renovación de nuestra infraestructura que el año anterior habíamos reducido al mínimo aquí es importante señalar que si bien nosotros en el año 2018 decidimos por irnos por una infraestructura híbrida parte de la nube y parte acá con los servidores hemos llegado a un nivel en que tenemos riesgo de obsolescencia que tenemos que enfrentar detectar y reaccionar de manera pronta es fundamental para asegurar la continuidad de este servicio que hoy día lo consideramos que es clave para el desarrollo del Estado de los programas y de lo que es la movilización completa del Estado dentro de las necesidades se requiere por ejemplo renovar por obsolescencia tecnológica todo el equipamiento de seguridad perimetral de Firework este equipamiento cuenta con la tecnología antigua que hoy día es fundamental dado como señalaba la importancia de tener buenas herramientas para protegerse de ataques tenerla con una infraestructura moderna este presupuesto y si nos vamos gracias como señalaba este presupuesto que estamos presentando está totalmente alineado con su ideal alineamiento estratégico definido por la tesorería en cuanto a que queremos hacer un servicio moderno estar totalmente transformado digitalmente con un foco puesto en nuestro usuario y entregando seguridad y confianza a nuestro sistema y principalmente eficiencia el rol que cumple la tesorería recaudar y distribuir nos hacen como servicio clave y nosotros nos hemos definido nuestra estrategia cuatro ejes fortalecer la atención ciudadana generar acciones de eficiencia y modernización no solamente en la institución sino que también hacia el Estado aumentar los niveles de confiabilidad y seguridad que se requiere para una institución como esta e impulsar acciones de cobranza más oportunas de modo de poder gestionar de manera eficiente la cartera morosa cada uno de estos lineamientos se han traspasado a ejes específicos y podemos señalar por ejemplo que lo que es atención de cara a los contribuyentes de cara a los usuarios tesorería ha ido aumentando rápidamente lo que es la cantidad de contribuyentes que tenemos en nuestra base de datos llegando hoy día a más de 15 millones de usuarios que significan un crecimiento de un 30% en los últimos años el número de visitas por ejemplo a nuestro sitio web ha aumentado casi un 80% en los dos últimos años llegando a casi 22 millones de visitas hoy día si bien contamos con un 80% de los trámites ya digitalizados de la tesorería esto implica que cerca del 96% de las transacciones realizadas se han sido por canal virtual no obstante y al igual que servicio puesto interno este alto porcentaje de digitalización de trámites y de transacciones vamos a tener que seguir trabajando no son cifras que lamentablemente se van a quedar a futuro porque así como del servicio puesto interno hay muchos contribuyentes que le gusta hacer sus acciones de manera presencial y por eso como tesorería tenemos el desafío de seguir entregando la confianza de capacitando mostrando y entregando agilidad y usabilidad en nuestro sistema para que se vayan a atender de manera rápida y expedita hemos pagado como se hablaba más de 11 millones de bonos por casi 4.4 millones de de peso nos hemos integrado con otros servicios apoyando lo que da la monetización la integración la recaudación para otros servicios hemos eficientado y optimizado todos los procesos y también estamos como tesorería sustentable donde nos estamos certificando para poder hacer un apoyo al medio una más por favor todo anterior nos lleva a una mejora continua modernización y transformación de la institución que nos hace ser más cercano más moderna más eficiente y por eso nuestro énfasis en este presupuesto están definidos en estas cuatro líneas primero una experiencia de usuario mejorada y con eso tenemos que seguir mejorando si bien nuestro sitio web nuestra usabilidad nuestra forma de hacer los trámites es mucho más fácil y mucho más cercana tenemos que seguir implementando esto como estrategia y contar con una plataforma web más robusta orientada a facilitar los trámites una estandarización y una consolidación de nuestra plataforma como servicios y rediseñar nuestro mecanismo de integración a otros servicios de modo que podamos efectivamente tener la tesorería en un clic para muchos contribuyentes es fundamental contar con un servicio integrado la interoperabilidad con instituciones del Estado nosotros queremos facilitar queremos proveer de APIS para que otros organismos del Estado puedan interoperar con nosotros queremos simplificar todos los procesos de integración que permitan los servicios del Estado integrarse sin esfuerzo para procesos tan fáciles como es que tesorería tiene un know-how para poder recaudarle su propio ingreso tenemos que simplificar estos procesos disminuir los tiempos que implica hoy día una integración es fundamental y ser un portal de pago consolidado por ejemplo este año teníamos todo lo que es pago de proveedores todo lo que es botón 3.0 para la recaudación de otros servicios y todo lo que es un botón de autoservicio y portal de información para poder lograr estas dos líneas que son hacia afuera es fundamental contar con una infraestructura óptima y es por eso que una de las líneas que tenemos es la renovación y fortalecimiento de la plataforma tecnológica para los años 2019-2022 aquí tenemos una necesidad y un riesgo que tenemos que hacernos cargo y por eso el incremento como decía Daba si bien tesorería se orientó fundamentalmente el trabajo en la nube en toda la estrategia de desarrollo la criticidad de información y los procesos exigen la coexistencia de la nube con las actuales plataformas on-premise de modo de poder facilitar y asegurar la continuidad operacional de este servicio también otro de los ejes que tenemos es la seguridad los requisitos de ciberseguridad son cada vez más exigentes y tesorería busca incrementar potenciar y avanzar en medida de seguridad con el objeto de entregar un servicio de calidad tanto a los ciudadanos como a otros organismos del estado esos son nuestros focos esos son nuestros énfasis de modo que podamos cumplir nuestra misión eso sería la presentación muchas gracias alguna consulta diputado Chile gracias presidenta si fuera posible que nos contara de una comparación entre los años 2020 y 2021 respecto de las reprogramaciones de pago de impuestos atrasados por supuesto en relación al 2021 y si es posible discernir entre aquellas que se han condorado multas de interés y las que no han tenido ese beneficio muchas gracias yo quiero agregar a esa consulta que me parece importante dos consultas adicionales digamos la primera yo me ingresé a la página la verdad es que es de una velocidad abismante aparece cuando uno debe algo pero a una velocidad increíble pero está bien lo que sí me llamó la atención a veces y eso me lo han preguntado varios contribuyentes como no sé si será una lógica de Chile pero como cuando uno paga algo como que quiere tener un papel que paga algo y en este sistema tecnológico no vi que uno recibiera como el recibo del pago imagino está todo en línea puede que sea una que hay que acostumbrarse a eso pero quería ver cómo funciona eso para que el contribuyente tenga la seguridad del pago hay gente que le gusta ordenar y guardar esos recibos digamos y no sé si eso es está bien puede que me haya pasado a mí pero hay varios que me lo han consultado en esta misma línea y lo segundo yo quiero entender tesorera usted no me puede asegurar pero yo creo que el gran tema vinculado a su servicio más allá de la capacidad de llegada a millones de personas que tiene tanto para recaudar como para entregar según sea la lógica es más de la seguridad cibernética porque parece que alguna vez fue motivo a la otra discusión presupuestaria que había habido algunos riesgos que fueron acotados yo quiero entender porque esta subcomisión tiene roles quiero entender de que la medida de lo que claro nadie puede prevenir algo que es imposible pero que la tesorería está bien preparada y tiene los recursos para hacer una buena política de anti cibercrimen así lo entiendo porque si no me gustaría también asumirlo para cualquier escenario dentro de la discusión presupuestaria señor presidente voy a comenzar y le quería pedir si podemos para el último tema de ciberseguridad que responda a esa consulta para que sea más preciso y más técnico nuestro jefe de la división de TI tiene la palabra y respecto a las consultas anteriores primero la respuesta al diputado Chen y la primera a mí después le damos la palabra al jefe de seguridad efectivamente la cartera morosa o lamentablemente la cartera morosa se ha incrementado producto de esta pandemia que ha afectado a un gran contribuyente no obstante si bien no se han reprogramado partes no tengo ese dato preciso es importante señalar que han habido una serie de decretos supremos y de que favorecen a un a este gran a un gran universo de contribuyentes que han estado afectos por ejemplo el decreto cuatro veinte en el año dos mil veinte y este año el decreto supremo seisciento once que está vigente que favorece a toda aquella empresa cuyas ventas sean menores de trescientas mil uef es decir toma la mediana pequeña y industria ellos tienen un beneficio especial de una condonación del cien por ciento si pagan al contado multas de intereses solamente o una posibilidad y un convenio más flexible con un setenta por ciento condonación de multas de intereses y veinticuatro cuotas y también hoy día a partir del mes de julio aproximadamente está la ley veintiún mil tres cincuenta y tres que beneficia solamente a las pymes es decir a empresas cuyas ventas sean inferiores a las cimiduefe en donde tiene posibilidad de un convenio a veinticuatro meses con una condonación del cien por ciento de multa de intereses estos beneficios si uno los compara en el tiempo han sido inéditos y por lo tanto tesorería está empeñada a que la gran mayoría de dos contribuyentes que tienen morosidad con el estado puedan hacer uso de este beneficio hoy día estamos aproximadamente si uno me pregunta las cifras de la 21.353 aproximadamente veinticuatro mil contribuyentes que pueden ser personas naturales o personas jurídicas han optado por este beneficio y han permitido que el estado recaude aproximadamente veinticuatro mil millones pero eso es algo que hoy día es día a día en pago de contribuciones por ejemplo a diferencia de impuestos fiscales se ha notado una menor morosidad de hecho la recaudación por contribuciones ha aumentado aproximadamente un quince por ciento este año con respecto al golpe del año anterior pese a la posibilidad de postergación de alguna cuota para los segmentos contribuyentes es una respuesta a la consulta y podríamos si usted así lo prefiere mandarle los convenios que se han firmado con este decreto supremo cual es tan vigente que en su gran mayoría estarían vigentes lo podemos hacer llegar a la veredad posible en segundo lo de usabilidad efectivamente es algo que uno siempre tiene que estar mejorando hoy día tesorería entregamos seguridad de que las transacciones se hacen y se hacen de manera confiable y segura y están todos los respaldos al lado en relación a esto mismo yo opino igual que usted que a lo mejor me gustaría llegar después con un papel o algo que me llegue a mi mail estamos trabajando porque hoy día sí hemos mejorado nuestro sitio y todo lo que usted es certificado de todo usted lo que ha pagado tenemos los certificados pero hay que obtenerlos directamente en lo que es ciberseguridad le voy a pasar la palabra a Cristian Céspedes como decía y él también les va a poder decir todo lo que estamos haciendo no obstante de mi punto de vista uno nunca puede decir estoy segura que yo no voy a recibir ningún ataque cibernético eso es imposible de asegurar y es por eso que uno tiene que estar al día con las tecnologías al día con las nuevas metodologías y todas las herramientas que usan estos atacantes y es fundamental tesorería se preocupa de ello tenemos ética y dentro del presupuesto que hay para el próximo año estamos actualizando herramientas tecnológicas que están obsoletas para eso y por eso que es fundamental la aprobación de ese presupuesto en el sustituto veintinueve Cristian por favor tiene que ser rápido muchas gracias muchas gracias bueno en resumen hemos abordado el tema debido principalmente al intervento que he tenido en el último tiempo desde dos puntos de vista hacia las personas que tienen que ver con nuestros funcionarios y con nuestros contribuyentes educación también queremos que todos nuestros funcionarios estén permanentemente alertas de todas las amenazas que llegan y he sabido que los principales ataques se realizan a través de las personas a través de un correo electrónico malísimo o algún archivo descargado por algún funcionario que genera la infección o el ataque en nuestro equipo de desarrollo interno hemos enfatizado también las capacitaciones hacia lo que llamamos el código seguro que es programar de manera segura nuestras plataformas para evitar que se generen problemas de seguridad cuando esto está instalado en ambientes productivos y hacia afuera liberamos hace ya unos meses más de un año en realidad una sección específica dentro del portal de tesorería que informa y educa a los contribuyentes respecto de temas de seguridad y en particular tiene información muy concreta con lo que está saliendo en las redes sociales o en otros medios donde se informa de correos falsos que hacen uso del nombre de tesorería y otros relacionados y lo que queremos en el fondo es que los contribuyentes puedan ir al sitio web nuestro y validar esa información de manera rápida e inmediata en términos de las plataformas el segundo foco que hemos puesto hemos mejorado la seguridad perimetral y seguimos haciéndolo parte del plan de renovación tecnológica para el próximo año además de eso hemos instalado ya plataformas de protección perimetral sobre todo con las nuevas modalidades de trabajo más flexibles de todo tipo de lugares entonces se requieren nuevas tecnologías y plataformas y como decía la señora tesorera contratamos permanentemente desde hace por lo menos cuatro años servicios de ethical hacking que son hackers buenos por decirlo así que revisan nuestras plataformas intentan vulnerarlas y todo lo que encuentran se recibe se corrige y después vuelve a validar y ese proceso que es un proceso continuo un poco más de garantía de que nuestras plataformas están robustas y sólidas para cualquier tipo de ataque nunca va a estar totalmente seguro pero creemos que todas estas acciones contribuyen a que el riesgo se mitigue eso en términos generales muchas gracias don Guillermo Guillermo ofrezco la palabra ok diputado Chile presidente mientras usted fue a votar la señora directora nos ofreció hacer llegar por escrito la información acerca de las reprogramaciones y el análisis comparado y por segmentos y etcétera cosa que yo creo que debemos agradecer antes de aprobar el presupuesto no hay que encarecer de que nos llegue no, pero vamos a aprobar si podemos tener otro en la mixta si no llega necesitamos la mixta hacer la otra no, pero ella no tiene dificultad en hacerlo llegar perfecto le agradezco al contrario creo que es un muy buen insumo digamos para la tarea que tenemos aquí instalado ok, muchas gracias entiendo en todo caso que lo aprobamos sujeto a esta llegada digamos si no lo veremos después muchas gracias subsecretario directora subsecretario yo creo que tenemos espacio para un servicio más bien me parece si sigamos propongo seguir con el orden en la dirección de compras pública con doña Tania Pérez ok lo otro vamos a reprogramar vamos a buscar un día doña Tania Pérez tiene la palabra buenas tardes señor presidente y por su intermedio me dirijo a todos los senadores presentes la siguiente por favor respecto a la ejecución la siguiente respecto a la ejecución presupuestaria al mes de agosto tenemos un 62% sin desviaciones importantes solo cabe mencionar que tenemos al día de hoy el 90% del presupuesto comprometido y el 10% que falta lo estamos ya en proceso de compra el subtítulo 22 que usted puede ver tuvo un aumento básicamente se debió a la internalización del registro de proveedores por un monto aproximado de 952 millones la siguiente por favor los gastos de personal subtítulo 21 no representan una desviación en forma no presentan una desviación significativa y se han ejecutado conforme a lo programado ya explicamos también que el subtítulo 22 estamos ejecutándolo de acuerdo de acuerdo a lo programado solo en términos generales la infraestructura tecnológica de mercado público que considera todo lo que es licitaciones gestión de contratos compra ágil y otras plataformas representa el 44% convenios marco 11% registro priori es un 20% y todos los servicios de atención a usuarios a través de distintos canales del orden de un 13% transferencias corrientes un 64% de ejecución también de acuerdo a lo programado y ninguna novedad en el subtítulo 29 la siguiente por favor respecto al presupuesto del año 2022 en este caso nosotros tenemos un aumento en el presupuesto total de un 5,4% pero si lo analizamos en detalle podemos ver que bueno en el subtítulo 21 hay un aumento de un 1,3% en el subtítulo 22 un aumento de un 12% pero que básicamente se refiere al incremento que se produce por la incorporación de los ingresos generados por el registro de proveedores que por ley solo pueden ser invertidos en el registro de proveedores y además no corresponden a aportes fiscales sino que solamente son ingresos propios generados por la institución a través de la membresía de los proveedores la siguiente por favor como les decíamos los énfasis que tenemos para el 2022 y que permite este presupuesto es básicamente la continuidad operacional del sistema de compras públicas ya que si sacamos el registro de proveedores dentro del presupuesto tenemos una disminución en ese subtítulo del 13,4% ¿qué estamos financiando acá? todo lo que es mercado público operación mantención y actualización pero equivalente a un 54% aquí están todas las infraestructuras todo lo que nos permite poner la nube y todos los sistemas que mencioné hace un minuto atrás la tienda convenio marco lo mismo la implementación de los convenios marcos su mantención y superación las licencias también que debemos pagar para la operación de la tienda en la tecnología magenta servicios al usuario que son básicamente todas las capacitaciones el soporte las acreditaciones entre otros que equivale a un 15% y nuestros gastos administrativos y generales que equivalen a un 11% la siguiente por favor y para terminar la operación del nuevo modelo de registro de proveedores que es otro énfasis que tenemos en este presupuesto que considera financiar el 100% del costo de operación del registro con como les comentaba ingresos propios que en el caso del año 2022 se consideran aproximadamente 855 millones eso sería por parte de la dirección de compras y contrataciones públicas señor presidente muchas gracias directora ofrezco la palabra del diputado chilín presidente quería hacerle una consulta a la directora hay una recomendación del contralor a propósito del debate sobre el proyecto que moderniza compras públicas que recomienda para avanzar en transparencia disminuir los tratos directos y quisiera consultarle a la directora cómo ha tomado esta recomendación del contralor y en qué se ha avanzado para ponerla en práctica gracias diputado yo quiero agregarle una consulta más bien de información respecto de cómo ha ido evolucionando para efecto de las compras públicas la capacidad de venta de las empresas regionales o sea una de las cosas que habíamos planteado sostenidamente en ocasiones anteriores que por el diseño de compra y por la forma que se hacía esto tendía a velar por grandes cantidades a comprar que muchas veces y con una capacidad logística que ha sido imposible o muy difícil que digamos pymes o vendedores de regiones pudieran competir en relativa igualdad de condiciones ahí hubo un este planteo que iba a plantear se iba a estar generando un plan en ese sentido me gustaría cómo ha evolucionado eso y qué es lo que uno podría esperar después de este presupuesto gracias tiene la palabra bueno por su intermedio señor presidente le contesto al diputado Chile bueno por supuesto que hemos revisado en detalle todas las sugerencias que nos hizo el contralor en la presentación que realizó hace un par de semanas o dos semanas atrás en la comisión de economía del senado respecto al tema de los tratos directos debo comentar que nosotros como Chile Compra no tenemos por supuesto no podemos dar instrucciones vinculantes a los servicios pero incluso dado eso nosotros lo que sí hemos emitido son directivas que finalmente les explicamos a los servicios cómo deben emitir un trato directo ahora nosotros pensamos que el trato directo en sí mismo no es el problema el problema es cuando no se usa la causal correcta no se fundamenta de la manera correcta y esa es la labor que nosotros hoy día como Chile Compra estamos estamos lanzando adicionalmente independiente que caiga dentro de la categoría de trato directo nosotros tenemos que diferenciar ciertos tratos directos no es lo mismo un trato directo donde existen competencia trazabilidad información transparente a la ciudadanía de lo que compra como por ejemplo es Compra Ágil es verdad que la normativa está bajo un trato directo pero el procedimiento y el espíritu que hay detrás de esa herramienta es totalmente distinta de hecho es un instrumento altamente competitivo hoy día tenemos mucha más participación de los peores en términos de ofertas por proceso en Compra Ágil que en que en las licitaciones por ejemplo entonces y que lo que hizo Chile Compra ahí es poner a disposición de los proveedores y de los compradores una herramienta que permitiera y asegurara la competencia la trazabilidad y la transparencia en un trato directo también hay otros tratos directos que son por naturaleza competitivos entonces resumiendo herramientas que permitan trazabilidad competencia y transparencia directivas que permitan sugerirle y capacitar a los compradores en cómo deben realizar de manera correcta y fundamentada que es lo que les pide la normativa los tratos directos en el tema de la capacidad de las empresas regionales bueno ahí señor presidente debo responder que nosotros hemos desarrollado un plan de formación integral para las empresas regionales no sólo estamos trabajando con ellos directamente a través de Chile Compra sino que hemos buscado alianza también con distintas instituciones del Estado que tienen presencia regional hemos aumentado las cosas buenas que tiene la transformación digital y lo que nos ha permitido la pandemia es que hoy día nosotros hemos aumentado más de 20 veces la capacidad de entrenar tanto proveedores y compradores eso ha permitido mantener la participación de las pymes un dato que nos gusta mucho decir en un 59% y incluso se destacan regiones en las cuales la participación de las pymes supera el 70% entonces hoy día nosotros las apoyamos a través de capacitaciones orientación directa y herramientas que permiten su participación de manera más simple como por ejemplo es compra ágil y eso les ha permitido vuelvo a decir mantener su participación en mercado público a nivel de montos o sea cuando hablamos de un 59% de participación lo que estamos diciendo es que montos en mercado público esa es la participación que hoy día representan las pymes gracias señor presidente ok envíenos ese dato por favor a la comisión por supuesto por supuesto que sí muchas gracias Tania ya se aprobó aprobamos entonces el sistema de compras aprobado tenemos espacio para uno ¿qué hora es? 5 horas ya compra aprobado subsecretario entonces vamos a fijar un nuevo un nuevo día cree que le hemos puesto empeño y velocidad pero esto no no es tan fácil digamos no es tan y uno tiene que tratar de involucrarse lo más posible nos quedan entiendo 5 servicios ¿cierto? así que yo me pongo de acuerdo con usted y para citar a la comisión de un horario de una forma que sea a todos más fácil muchas gracias y nos estamos viendo lo más pronto que podamos vamos a ver si si podemos un martes o un jueves yo me pongo de acuerdo con usted por haberse cumplido con el eje de la sesión se levanta con el eje de la sesión